¡Muy buenas noches! Tenemos un programazo, quiero saber todo de la fiesta de Morandés con compañía, caramba. Pero recuerden, hoy día tenemos a una que se va al paraíso y otra querida comediante que se va directo al infierno. Pero recuerden, el purgatorio, capítulo 19, porque aquí los famosos pagan su culpa. Les quiero hablar de la primera invitada, momento. Es la madre del niño más revoltoso que ha tenido en nuestro país. Estamos hablando de Miguelito Caramba, sí, el niño. Se ganó el cariño al público con la polillita, la malena y luego de 17 años de Morandés con compañía, 17 años de Morandés. Es que está hoy, echará de menos la tele, bienvenida Paula Troncoso. ¡Paulita! Bienvenida, miren el aplauso a la gente con cariño. ¡Ahí está! Pero la Paola se enfrenta a la segunda invitada. Momento. Es que divertía, del lenguaje, nunca se queda quieta en ni un minuto. Ha hecho reír a todo el país con todos los personajes que ha hecho. Pero esta semana, ay, 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 que han salido, en todos los temas han salido al baile. ¿Es cierto que Morandés no eran todos amigos como uno creía? ¿Qué pasó con la fiesta, Morandés? Llega el Purgatorio más iluminada que nunca, María José Quiroz. Mira, más iluminada que nunca. ¡Hola! ¿Cómo te digo, María? José, José. José, como tú quieras. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Qué tremenda invitada que tenemos hoy día! Se vieron programando. Quiero saber lo primero. Momento, señor, le digo. ¿Cómo se murieron ustedes, Oiga? ¡Qué pena! ¡Qué trágico, no! ¿Quién quiere partir usted, Paulita? Bueno, yo me morí en unas condiciones bastante estúpidas. Bueno, como todo el mundo sabe, a mí me gusta maestriar. Entonces, yo me compro más herramientas que ropa. Y estaba con mi sierra circular, haciendo unos cortes precisos de cortes de ángulo 45. Y estoy haciendo el corte perfecto con mi patita arriba ahí. Siempre la patita. La patita arriba. Y la patita parece que le cargué mucho el peso. Entonces, hago esto y se me para la tabla. Y al pararse la tabla, se me cayó la sierra circular y me partió por la mitad. ¡Te partió un dos! ¡Dos! ¡Te partió un dos! ¿Viste? Siempre la supe. Y la Cote, ¿cómo habrá muerto? Oiga, muero de curiosidad. ¿Qué te pasó? ¿Quieres saber la verdad o la mentira? ¡La firme! ¡Sin censura! ¿Qué te pasó? Voy a decir lo que no tenía que decir. Ya. ¿Y después digo lo que tengo que decir? Ya, ¿cómo quiera? ¡Dele, dele, dele! ¿Qué hay a decir, Cote? Me arriesgo de mal. ¡Sin censura! ¡Sin censura! ¡La firme! Pero que no salga de acá. Ya, callado, callado, ya. ¿Qué? Una comediante nacional me mandó un sicario y me morí. ¡Eso es lo que no tenía que decir! ¡No, no, no! Ahora voy a decir la verdad. Acá hay de jalar. ¡Iba, que haya! ¡No, sí, ahora sí! ¡Iba, que haya! ¡No! Oigan. Esto es humor. Esto es humor. No, yo estaba rodando como la Chirly, rodando, 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 rodando y de repente cruzo rodando la carretera y paso un camión. Pero no, me mató el camión. Seguí rodando, pasé por debajo y choqué con una piedra. ¡No! Y ahí me morí. Ah, con la piedra. Pero ¿saben quién iba manejando el camión? ¿Quién? ¡No! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Venga por acá. Hoy día vamos a cantar de todo. Les voy a preguntar. Todo a la Coté y a la Paulita. Bienvenida. Hoy día, tremendo programa. Un honor tenerla acá. Va a pasarlo bien. Va a preguntar absolutamente todo. Por favor, Pau. Ahí. Muy bien. Y por aquí, Coté. ¿Cierto? Muy bien. Oigan. Porque hoy día, les quiero decir, querido público, el purgatorio. Y porque está bueno el 13, retornan las inhumiladas a la televisión abierta. Con todo. Y sin sensu. Y también la mamá del más famoso. Vuelve la Paulita también. ¡No! ¡Se nos se vea! Ya. Yo les quiero contar que ustedes también. Ustedes deciden quién gana el paraíso. Tienen que enviar Paola o María José al 5556. Y elija la ganadora de esta noche. Ya participa por un millón de pesos ahora a final de año. Y además participa por un viaje para dos. Con todo pagado al Caribe al final de la temporada. Yo también me pongo a votar. Por gentileza de viajes para la vela. Sí. Y además puede tomar el pulso claro. Porque durante todo el programa podemos ver si la Coté va ganando o si la Paolita va ganando. ¿Ya? Y durante el programa vamos a ir revisando quién está más cerca del paraíso del infierno. Y yo les quiero contar algo. Ustedes son súper amigas. Yo sé que es la buena onda. Pero aquí la competencia, además de todo, la que se va al paraíso hoy día o Paola o Coté se va a Cancún. Mira, Paola, mira Coté. Ahí estaría ahí. Sol, acompaña con quien quita, quien quiera. Se van las dos, bueno. Pero recorrer ese lugar y vámonos a Cancún. Yo también me gustaría ir. Gracias a Viaje Falabella. A ver, se acabó la buena onda en este minuto. Nos vamos de inmediato porque queremos saber la verdad y siempre la verdad. Comienza el muro de los lamentos que he presentado por Clara. Las reglas de inmediato. No se pueden dar vueltas. Nada. El público la está evaluando. No se da vuelta a Paolita, no se da vuelta a la Coté. Tienen que decir siempre la verdad. Pao, elige para la Coté cuál de estas portadas, por qué debe rendir cuentas ahora a la Coté. Uno, dos, tres. Yo creo que la uno. Duele, que tú no te puedes dar vueltas. La Coté por mientras mira las otras portadas, sí. ¿Cuál? Mire, antes de decir mi decisión, yo decía algo. Yo quiero lo mismo que ella está tomando. Le pedimos, le pedimos. No me va a dar vueltas, no me va a dar vueltas. Pase para acá, ya. Lo estabas diciendo en tu caso, pero... Pero pruébalo, está rico. No me puedo dar vueltas. Yo te ayudo ahí. Uno, dos, tres. No, pues el mío. Está suavecito. No, no, porque yo me cura. ¿Me cura el tiro? ¿Me cae el cura? ¿Ah? Ya, está rico. Está rico. Ya, a ver. Entonces tengo que elegir. Ya, bueno, vamos a elegir lo que el público quiere. De vuelta. Nacho, de vuelta. Vamos a elegir, ya, sí, la uno. La uno, muy bien. La Coté tiene que rendir explicaciones. Dice, en Morandé no éramos todos amigos. Oiga, Coté, estáis viviendo, vea. Estáis viviéndonos días, semanas, súper movidos. Aparece cualquier noticia. La Coté quiero entre medio. La fiesta. La Coté quiero. En no sé cuánto. La Coté quiero. Pero esta semana un guionista dijo que, fue a un programa de televisión, dijo que habían ido a una fiesta en Morandé con compañía y habían terminado con tres integrantes de Morandé peleados. ¿Cachai quién fue? Echa fuera. Es que no sabía que él no había dicho eso. La gente evalúa con el pulso, claro. A ver, pero es que me hicieron dos preguntas. ¿Me estás preguntando porque si no éramos todos amigos o por lo que el guionista habló? Puedes partir por la fiesta, po. Tienen que partir por la fiesta, ¿no? Sí. A ver, ya, ya, ya. No, mira, la pregunta era, lo que yo entendí, si me equivoco, si éramos todos amigos. Sí. Yo creo que en cualquier trabajo nunca son todos amigos. Es imposible ser amigos de todo el mundo. Sí, nos llevábamos todos muy bien. Obviamente uno tiene siempre más afinidades con ciertas personas. Ahí le empezó a arreglar la Coté. Y la cara del Nacho acá. La Pavo, mi amiga de toda la vida, Kurt, Gustavo, Becerra. Y de ahí uno empieza, no sé, Miguelito, el Beto. Todo en general muy bien. Pero uno tampoco se puede llevar bien. Sí. O se puede llevar bien, pero no eres amigo de todo. Yo al menos no tengo muchos amigos. Tengo muchos conocidos. No tenéis por qué serlo tampoco. No, siempre lo llevábamos muy bien. Pero había un buen ambiente, sí. Había muy lindo ambiente. Ese fue para una promoción. Para una promoción. Pero de esa foto, a ver, mira la foto. Se veía bonita la foto por lo menos. Pero María José, tú fuiste al programa de Kiki tú misma. Con tu boquita lo dijiste. Con esta boquita. Te mostraron una foto del Toto. Mira la reacción que digo. Foto del Toto. Hiciste un comentario y ahí abriste la caja Pandora y no ha parado más hace dos semanas por ahí. Por lo menos. ¿Va a seguir o tengo que hablar de algo? No, reflexiona si querés. Si no, te escucho. Me voy a acomodar. Ah, está agarrando vuelo. Te voy a acomodar. Teníais como temas pendientes. Queríais decir hace mucho tiempo lo del Toto. ¿Por qué te nace esa rabia en ese momento? ¿O molestia? Mira, de partida no fue rabia. Yo sé que la gente va a decir, ay, nada que ver. El contexto del programa El Kiki. De partida es un programa que nos sale en televisión abierta. Sale en YouTube. Pero no lo ves, muchachita. No, sí, pero uno tiene mucho registro de eso. Ya. Y tal cual se ve ahí. Uno es algo súper coloquial, está ahí conversando. Y cuando él me empieza a preguntar que yo no sabía de cada uno de mis compañeros, yo la verdad es que a esta altura de mi vida lo tiro a la talla. Yo creo que, yo de verdad siento que esto que salió ha sido como súper grave, pero para mí, después de muchos años, para mí ya me lo tomo con humor. Entonces cuando me nombra a esta persona, yo lo digo entre la talla y no es de una rabia ni nada. Y digo la palabra, ¿puedo decirla? Sí. Le digo, de hecho, le digo, Kiki, de verdad que lo diga así, maricón. ¿Cómo, cachai? Sabiendo que igual es generar revuelo. Ahora la Coté no quiere decir el nombre, dice la persona, ya, la persona. ¿Cachai? Y de ahí empieza todo este revuelo. Yo nunca quise hablar de este tema, porque siento que no me corresponde, porque yo nunca tuve un problema con estas personas. Ellas tuvieron un problema conmigo, que yo nunca tuve. ¿Cuál fue el problema que tuvieron contigo? Lo que pasa es que no me corresponde hablarlo, ¿cachai? Porque de partida he pasado muchos años. Sí puedo decir que yo, que me hicieron mucho daño, solo eso, pero fue hace muchos años. Y cuando en un programa ahora, en un programa de televisión, sale un periodista contando, que fue lo que más me impresionó, esta historia, una historia que solamente yo sabía y mis más cercanos, y esto pasó hace 10 años. Yo digo, ¿cómo sabe esto con lujo de detalles? Fue lo que a mí me impresionó. Como alguien se lo debe haber contado. Pero es que nadie, incluso mis amigas me dicen, yo no me acordaba de esos detalles. Es como que yo se los hubiese contado. Bueno, alguien tenía el tema pendiente. Ahora contextualicemos bien. Claro, estamos hablando como si todo el mundo supiera. Evidentemente, la Cotec fue al programa El Quique, habló del Toto, y evidentemente también, nosotros, la gente sabe, la semana pasada vino la Belén al programa, y nosotros no abordamos ese tema, porque empezó a salir precisamente esa semana. Pero ahora, ese contexto, había, se habla que había tema de celos. Lo que dicen es que evidentemente ustedes eran todos compañeros y tenían buena onda, y el Toto con la Belén en algún minuto hubo un problema de celos ahí que lo habrías gatillado tú. O sea, siempre van a haber versiones. Yo te puedo hablar de mi versión, pero yo creo que yo no gatillé nada. Mi compañera que está acá puede dar su opinión. Súper imparcial. Te lo voy a preguntar. Alguien gatillé, si algo gatillé adentro de la cabeza a una persona, yo no me puedo hacer cargo de eso. No. Tú lo que no hiciste fue generar un celo. Tú decís que, evidentemente, algunas personas decían que tú te habías acercado mucho al Toto. Y ahí la Belén habría asaltado. Es que ya ni siquiera estaba ahí. Entonces, esto de, alguien contó una versión de algo. Entonces, finalmente es todo, todo como de pasillo, ¿cachai? Muy como de colegio. ¿Tú eras amiga con el Toto antes de esa fiesta famosa? ¿20 años antes? O sea, nosotros llegamos a Morandé, ya éramos amigos hace 10, 15 años. Muy amigos, 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 amigos. Así, de giras, de quedarse en mi casa, de conocer a mis hijos, a mi cariño, sí. Ay, yo no sabía que eran tan amigos. Y de repente, después de esa fiesta, se acababa todo. Claro. Claro. Es que, a ver, yo no, insisto, ni a hacerme la cartucha, ni la abuela, ni nada. No, no se entiende. Pero a mí no me corresponde, porque si no lo hubiese hablado antes. Claro. No es algo, un tema que tuve yo, entonces yo no puedo hacerme cargo de lo que le pasa a otra persona. O de lo que le pasa a otra persona. O sea, obviamente que tuve consecuencias. Tú acabas de decir que ellos te hicieron mucho daño. Sí. Y uno te dice de qué forma te dañaron. ¿Qué decís tú, Pau? Es que es súper, es que ya es hablar de otras personas, entonces, solo puedo hablar desde mí. Me sentí un año, fue por harto tiempo, súper desplazada. Sola. Ay, perdón. Sola. De hecho, la única que estuvo conmigo fue la Pau siempre. Y ella también sufrió lo mismo por estar conmigo. Ay, ya, fue un año súper doloroso. De hecho, cuando pasó esto el otro día, yo pensé que para mí, me lo tomo con humor y todo, pero me llamó un periodista, yo no dije nada, y después me subo al ascensor con otra amiga que tenemos en común, yo estaba haciendo eventos, y me puse a llorar en el ascensor, y yo dije, ¿por qué me está pasando esto? ¿Cachai? Y me dijo, es algo que tenía ahí guardado de mucho tiempo, porque siempre dije, no, ya, cada uno con su tema, pero claro, en su momento, yo no cree que te lo guardá y pasó. Lo posterga. Lo posterga, y sin querer juzgarlos, no, no hablar de él, sin querer juzgarla a ella, más allá que, sí, yo sufrí mucho daño, pero quizás puedo llegar a entender cómo pensó ella, porque una mujer, de repente, puta, todas nos hemos vuelto locas alguna vez en la vida, yo también, ¿cachai? Puedo llegar, no aceptar, pero entender, sin cuestionamiento, y por eso nunca dije nada. O sea, pero el que era mi amigo, era él, o sea, ella también era mi amiga, pero quien era mi amigo, era él, y tuvo una actitud que no es de amigo, y yo creo que eso fue lo que más me dolió, porque las cosas podrían haberse aclarado, no habría salido gente dañada, no se habría dividido el grupo, como te digo, la Pau fue la única que estuvo siempre conmigo, aguantando todo esto, que no era menor. Una ola. O sea, sí, en cuanto a pega, yo perdí trabajo, me dejaron fuera de muchas cosas. ¿Perdón? Sí, pues. Ay, ya, pero es que viste, uno empieza a hablar y no quiere hablar, pero fue, por eso te digo, yo sentí, a lo mejor, no era su intención, pero sí generó en mí mucha pena, mucho daño, pero ya fue, y insisto, esto salió a la luz, no sé cómo, no sé cómo llegó esa información a un periodista, no sé, porque Maya, que yo ya he dicho, todo maricón, ¿cómo después saben toda esta historia? Tú decís, con lujo de detalles. Con lujo de detalles. Incluso cuando yo vi el programa dije, si hablaron ellos, van a contar una versión que a mí me va a dejar como, ¿cachai? Y cuando empecé a escuchar la versión, que era mi versión, yo dije, ¿de dónde salió esta versión? ¿Quién es tu versión? Tal cual, pero con detalle, así como, y recibe este mensaje y todo, y yo decía, de hecho le decía a la Pau, ¿cómo si esto pasó hace tanto tiempo? Diez años. Yo se lo hablaba a mis más cercanos, que nadie recuerda mucho, entonces fue súper extraño. Y alguien me dijo, por ahí, no me dijo, se hizo justicia, de alguna forma, ¿cachai? Tenía una estrella, algo que se hizo justicia, pero tampoco era, es mi intención, ¿cachai? Ni hablar ni mal, ni bien, creo que todos alguna vez tenemos locuras, todos, nos equivocamos, yo también he metido la pata, he generado incendio en mi vida, me he equivocado, ¿cachai? Y uno trataba de avanzar al final. Pero sí, también pensaba, todos me hablan, me decían, habla en el purgatorio, habla, y yo decía, no, no quiero, no quiero. Y una vocecita me decía, Ana, pero a lo mejor tenés que desahogarte, y yo decía, no, uno está como entre eso, sin querer dañar, sin querer... Nunca te había visto hablar como en las barreras abajo, si no sabes qué más, está bueno ya. Sí, es como, bueno, ya, pero esto pasó hace mucho rato, no es que yo haya arrastrado esto, ni me haya perjudicado en mi vida, en su momento, después pasó, lo superé, avancé, pero sí me quedó, yo creo que ese dolorcito que me di cuenta el otro día en el ascensor, cuando me puse a llorar y dije, ¿por qué estoy llorando? Si esta cuestión pasa tanto tiempo y... Porque las penas no hay que postergarlas. Mira, cuando yo hablaba contigo, estamos atentos a la Pau, acá. Y la Pau se emocionó en un minuto, y eso como... Porque yo entiendo que los comediantes no se quieran conectar a veces con el llanto, y lo entiendo porque de repente la gente debate, pero ¿sabés qué? Y ustedes lo primero que tienen con la audiencia es ser honesta, y la gente espera lo mismo, y tú te emocionás ahí al ver a la costa de ahora. Ahí hay una amistad genuina que... O sea, cuando dicen, yo tengo amigos en la tele, sí, tenía amigos en la tele, y hay que defenderlo. Sí. Y siempre he dicho, a un amigo se le alaba en público y se le critica en privado. Como los hermanos. Por eso yo, si hay cosas que tengo que decirle a ella, sean buenas o mal, o sea, las cosas que yo puedo recriminarle, entre comillas, porque cada uno tiene el derecho de decidir y tiene el libre desdío, se las digo a ella. Y siempre he sido así con todo el mundo, con las personas que quiero. Entonces, la verdad que yo tampoco tengo ningún interés de hablar del tema, porque la indicada de hablarlo es ella. Sí, pues la protagonista. Y porque también, independiente de que se le salió, no se le salió, fue un desahogo, lo que sea, ella lo hizo y tiene que hacerse responsable de lo que hizo, me refiero a hacerse responsable de la consecuencia que puede tener, que quizás se acerca. Se necesita ya, ¿cómo es? ¿Cierto? Pues te puedo hacer una pregunta, Pau, ¿cómo lo vive? Porque son declaraciones de la Cote, es su historia. Sí. Pero ¿cómo lo vive una compañera, un amigo comediante, que tenís tanta afinidad y te da cuenta que el otro comediante se está quedando, como decía la Cote, sin pega, se está quedando solo, está siendo como excluido o excluida? ¿Qué hace uno ahí? O sea, cuando tú quieres a una persona, la apoyas. Independiente que quizás le dices, sí, pero te equivocaste en esto, pero estoy contigo. Eso hace un amigo. Y también para mí, quizás, como dijo la Cote, significó que también todo ese grupo éramos nosotros dos, ¿entiendes? Pero no importa. ¿Te sentiste excluida tú también? Sí, sí, pero la verdad es que no me importó. No, no me importó. Desde adentro, si tú no me importó. No, no me importó. Porque hay un carácter distinto. Sí, y siento que, no sé, siento que uno en todos los trabajos tiene que darse por completo, amar su trabajo, y yo siempre, yo me he pegado con mucho amor. Entonces, no voy a conseguir otras cosas. No voy ni a hacerme ni amiga del gerente del canal, ni a hacerme amigos de pasillo, ni voy a las cosas sociales porque eso significa que, ah, este me puede llamar para esto. No, no, esto pega. Yo hago mi pega con amor, soy una mujer de su casa, y hago mi pega, entonces me muevo de otra manera. Como que debe ser la vida, Paola. Sí. Y ahí Cote, aquí ya no morimos, estamos en el purgatorio, estamos muertos. Y tienes plena libertad aquí en el purgatorio, ¿no? ¿Cachai, no? ¿Te gustaría decirle algo a la gente, porque tú ya que tú no mencionas, la gente por la cual alguna vez tuviste algún tema pendiente, ya lo sanaste, ¿te gustaría mandarle un mensaje a alguien en particular? No sé si hablar de perdón o no, no sé si es algo que tú uses normalmente. La pavo, mira, ¿qué vas a hablar? La pavo es como la conciencia. No. Sí, como una por mayo. Sí, me mira, pega la mirada, ¿qué vas a decir? Digo algo, me pega la mirada como a Miguelito. No, yo creo que me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido de otra forma. Pero en la vida no todo es como uno quiere, ni como a uno le gustaría que las personas reaccionaran. Y también entiendo que en algún momento todos reaccionamos, bien o mal, por lo que hemos vivido, por circunstancias. Pero eso me hubiese gustado que las cosas hubiesen sido de otra forma. Quizás que se hubiesen conversado. Eso. Bueno, yo, perdón, estoy de acuerdo con la Cote. Yo creo que es que la comunicación es básica. En las relaciones de pareja, en las relaciones de madre-hijo, de padre-hijo-hija, en las relaciones laborales, cuando uno se queda con las cosas adentro, lo único que genera es rabia, es dolor. Por último, puedes desahogarte y decirlo. Si la otra persona lo entiende, es maravilloso. Si no lo entiende, no importa. Pero tú ya votaste. No te quedas con una cosa guardada durante años. Ahora, yo pienso que esas cosas se hablan en privado. O sea, para mí la ropa sucia se la va en casa. Pero si se está hablando de esto, como ejemplo, quiero decir eso. Lo más importante es hablar. Ahora, yo también, debo ser súper honesta, la Cote es mi amiga, se equivocó que no es mi amiga. Y se lo diré en el momento que corresponde. Y la vaya a defender igual. Pero también escuche la otra versión. Y que la gente tenga interés en dos comediantes. Tremendamente quería. Estuvieron años todos los viernes con la gente. Es normal. Ahora, ¿usted va al nubo durante toda la noche? ¿Con el pulso claro? Sí. ¿Quiere decir algo? Si va a la Pau o si va a la Cote. La Cote tiene algo pendiente. No, es cortito. Lo que pasa es que la Pau... Mira, mira cómo te sé. Yo lo sé. Aquí todo puede pasar en el pulso. No, lo que pasa es que no es de nosotras. La Pau siempre me, en privado, me reta o me dice que yo no tengo filtro o que lo digo nomás, ¿cachai? Porque siento que no tengo en general nada que ocultar ni cosa. Pero se ha mandado acá. Me mando acá. Metía de pata, ¿cachai? Pero porque en verdad no lo hago, creo, como una mala intención. Y la Pau me dice, pero no, ¿podéis decir eso de lo que ustedes que no lo hice con una mala intención? Y así todo, y no es por justificarme, lo del Quique fue como en esto mismo que tú decías, oh, lo pensé, lo dije, ya, ¿cachai? Jamás pensé que podía, porque de verdad que me tomé mi maricón. Jamás pensaste que todo este atado se iba a generar. No, o sea, de hecho fue como maricón, así como sí, porque todos saben que este güey fue maricón. Pero desde el humor, que desde la distancia, de todo el tiempo que ha pasado, porque uno, uno puede hacer de una tragedia o humor, pero después de mucho tiempo. No, pero ha estado lejos del humor en la Pau, pero bueno, la Coté, aquí en el purgatorio voy a decir lo que quiera. Y la Pau también. Pero ahora, Coté, te toca elegir para tu gran amiga Pau. Aquí te quiero ver, Pau, no te puedo dar cuenta. Aparecen las portadas de Pau, la de atrás se despliegan. ¿Quieres elegir? Y nosotros elegimos con el público. La uno, la dos, la tres. ¿Y qué pasa si escojo la que no me están diciendo? También, también. Yo quiero decir que todo esto está pauteado, que me están obligando. ¿Cuál vais a elegir? La dos, la tres, la uno. No, 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 no. La que tú queráis. A mí me gustan todas. Sí, sabís que iba a escoger la tres, pero me quedo con la uno. Portada para la Pau. Dicen lo siguiente, llevo un año sin pega y echo de menos la televisión. ¿Tú viste 17 años morandés con compañía? Sí, en morandés nomás sí. Pero si tenés 18, ¿cómo? Una cabra chica. Pero mira todos los personajes que hiciste. ¿Cómo se toma este tema de repente a la noche y a la mañana? No más tele. Ay, yo estaba bien. ¿Se echa de menos? Quizás es la pregunta, purgatorio. ¿Se echa más de menos estar al aire en la tele o el sueldo en la tele? No, así como para decir el sueldo, no, porque yo nunca gané lo que quizás la gente imaginó. Pero sí, es que es verdad, pero sí echo de menos la estabilidad. O sea, saber que a fin de mes tengo una cierta cantidad y con eso yo cuento. Yo tengo un año y tanto, un año, un mes llevamos a cabo. Pero nos ha ido increíble. Y yo la verdad, tengo que ser súper honesta, o sea, claro que me dio pena. Son 17 años en un trabajo que uno arma lazos con las personas. Así como te dicen, Pau, no vamos a seguir, se acabó el tronco. Claro, pero yo ya como que lo, como dicen aquellos, yo lo olía, yo lo olía, yo lo olía. Olía, lo olía, sí. Entonces, entonces como que no me cayó como balde de agua fría. Y yo siento que cuando son cierres de ciclo, cuando uno se queda, siente apego por lo que deja, deja de disfrutar todo lo que se está presentando en la vida. Y sabía que iba a ser una nueva etapa en mi vida. Y así ha sido, y estoy tremendamente feliz. Y cuando te preguntan en la calle, así como, Oye, ¿y cuándo voy a volver a la tele? Oye, ¿usted? ¿Por qué la... Le digo la vida, dirá, en este momento no. Quizás mañana sí, y quizás me lo ofrecen y quizás no quiera, como capaz que quiera. ¿Cachai? O sea... ¿Y el chancacazo lo dijeras tú más bien rápido? ¿O con otros eventos se va pagando la pena de haber salido a la tele? Es que para mí no fue chancacazo, como te digo. No fue. No. Yo sé que acompañaron... ¿Qué colegas tuyas fueron? Sí, para muchos colegas, para mí mismo Miguelito, fue así como súper triste, como muy... Y yo le decía, sí, Miguelito, yo voy a extrañar verte a ti todos los días, ver, no sé, compartir con los chiquillos. Yo llevamos tantos años siendo compañeros de trabajo, pero yo también, por ejemplo, me encanta estar en mi casa. Yo soy súper casera. Entonces, y me gusta hacer miles de cosas. Llevo miles de huevas, perdón la presión. Y lo que no sé, lo aprendo, y todo lo que quiero aprender. Entonces, tengo tantas cosas. Y además que me sentí muy feliz porque dije, quizás este es el momento de hacer lo otro que siempre para mí fue... Claro. Yo creo que... A ver, no sé si la gente me entienda. Yo amo actuar, amo ser actriz. Y cenosa. Sí, lo amo con todo mi corazón. Pero yo sentía que había un propósito que yo debía al que vengo. No solo ser actriz. Yo siempre sentí la necesidad de hacer servicio. De un servicio que de verdad ayudara a las personas a estar bien emocionalmente. Y se dio todo. Y ahora estoy estudiando psicología transpersonal, terapia transpersonal. Que me ha hecho maravillosamente. La fibromialgia ya casi no me acompaña. Mira. Está así en base, está como atrás. Ahí está. Estoy de repente así como dice, hola. ¿Por qué? Porque esta psicología tan maravillosa, no solamente uno estudia y aprende conocimientos. Sino que el mismo proceso de autoindagación que va a hacer tu paciente es el que tú haces mientras lo estudias. Entonces también yo, para mí ha sido una terapia. Es maravilloso. Propósito a la vida. Bien, Pau. Aplauso para la Pau. ¡Bravo! Oye, pero tú misma... La misma Pau mencionó a Miguelito. Yo no le dije nada. Tú lo dejaste ahí. Te lo pregunto, Pau. Si ahora llegaran, te golpearan la puerta. Fantasía nomás, cabrón. Y tú andas pensando en la Cote. Te golpean la puerta y te dicen, Paolita, entremos al reality, por favor. ¡No! Con ningún motivo. ¿No entraría ahí un reality? No, porque no me gusta el formato de los reality. No. ¿Y cómo veía Miguelito? Ni por plata lo haría. ¿Qué te parece? Miguelito, ¿quería siempre entrar un reality? Yo creo que tenía que haber querido para entrar. Pero si tú me preguntas, yo no estoy de acuerdo. Pero respeto profundamente su decisión porque es un hombre grande. Y lo que te dije antes, lo que tenga que decirse, no se lo voy a decir a puerta cerrada. Ah, pero tenés cosas que decirle. Pero ¿sabes qué? Las cosas que tengo que decirle, más que nada, no solamente decirle, preguntarle. Porque todo me he enterado así, realmente por Instagram. Yo no, ni tele. Entonces, como que, quiero saber, que me cuente. Si quiere, me cuenta. Si no, no. Y las cosas que te voy a decírselo, a puerta cerrada. Mira, ahí están las imágenes de Miguelito en el reality. Yo tengo mucho que decir de Miguelito. Yo lo veo todos los días, tierra de bravo. Mucho que decir. Uno de los mejores personajes. Mira, por supuesto que se le ve. Pero el tema de, a mí me sorprende... Espérame, pero... Es, Cote. ¿Qué? Saló los besos ahí recién. Él hablaba, incluso lo vimos acá con su señora, vino varias veces al canal. Y de repente, como que siento como que le... Como que mira. Como que... Mira, toma. Mira a la Pau, mira seriamente a la cámara. ¿Quieres que lo hagan personajes como Paola? No, Paola no. Como personaje, mira. Como personaje, no. Como personaje, porque Paola no va a decir nada. Como personaje. Ahora, mamá de Miguelito. Claro, es mierda, weón. ¿Qué se cree si todavía no se sabe limpiar la raja y anda dándole besos a las niñas? Toda la razón. Toda la razón. Ahora, vaya Miguelito. Bueno, es un tremendo persona. Cote, ¿tú entrarías en un reality? A mí me llamaron para Tierra Brava. ¡Eh! No, vine y todo, vine a la entrevista. Sí, es buena persona. Sí, pero ¿sabes qué me pasa? Yo lo que le agradecí la invitación, pero yo amo mi vida. Amo mi día a día. Amo donde vivo, mi parcela, mis niños. Sí. Todo. Entonces, encerrarme... Además, que yo tengo más temas que la Pau. No, olvides. Claustrofobia, bla, bla, bla. Pero, Cote, yo tengo una amiga que decía lo mismo que tú y está encerrada ahora. Depende de hecho eso. Bueno, me imagino. El tema es que... No, pero es que para las personas que se mueven por eso. Sí, de hecho, me ofrecen muy buenas lucas, pero dije, ¿sabes qué? Para mí esto no tiene precio. Yo amo mi día a día. Todo. Entonces, encerrarme, dije que no. Miguelito, ¿qué te parece como personaje? Mira, a diferencia de la... Yo sé lo que piensa la Pau. Yo también lo pienso. No lo voy a decir. Pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que van a decir el niño? Oye, ya me voy a parar acá. Ah, no. No, en serio. Me imagino, porque yo estuve en... Ay, que no todavía no sale el aire, no puedo decir. Pero estuve encerrada en un espacio tres días nomás. Sí. Con amigos y todo. Y me imagino lo que debe ser... Trato de ponerme en su lugar. Estar encerrado, sin contacto con la familia. ¿Qué te agarráis con todo el mundo? ¿Qué? ¿Qué veis otra...? Entonces, de repente, te aferras a alguien o a algo. ¿Veis tu última escapatoria? Sentís que te pueden pasar cosas. No lo comparto, pero sí lo puedo llegar a entender. ¿Cachai? En estar en cierro, te olvidas que hay cámara. Puedo llegar a entender lo que está viviendo Miguelito porque me han contado. Porque tampoco veo, no tengo ni cable, no tengo nada de ver. Pero, o sea, yo acabo de ver lo que acabo de ver. Y yo mismo le estoy haciendo las maletas para tirárselas para afuera cuando llegue. O sea, ¿qué me estáis hablando? Pero la Paola, le voy a pedir un mensaje a la Paola, pero como, no sé, como la mamá o como la coach, orientadora, como tú queráis, a la cámara. A Miguelito. No, me gustaría que le mandara hoy un mensaje a la señora Miguelito. Porque si a ti te pasaron cosas viendo la foto, imagínate ella. O sea, que la madre me conoce y sabe mi pensamiento, sabe perfectamente. Eso no tiene que hablar con él. ¿Y como mamá? Como suegra, como suegra Paola Rojas. Esa huevona, amiguita. Se parece. Se parece, mija. Muy bien, hasta ahora de la noche tenemos pulso claro. ¿Quién está más cerca del paraíso? Pecadora. ¿Será la Coté? ¿Será la Pao? ¿Quién está más cerca con el pulso claro a esta hora de la noche? Es... El rojo azul, el rojo azul, el rojo verde. Está más cerca la Pao. 52, 05, 047, 05. Pero están ahí. Una respuesta. Una respuesta y quedan, ahí están, justo la que más. Muy bien. Ya, bueno, voy a hablar, voy a decir los nombres. ¡Ah! ¡Vá, subí! ¡Vá, voy a hablar, voy a hablar! Muy bien, pero ahora ellos son comediantes. ¿Sabes lo que es? Cuando tenemos comediante, no hay que empezar hoy, que ha sentido el humor y la cuestión. Porque uno tiene que adobar la cosa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos emisarios que van directamente al funeral. Entonces, ¿cómo fueron los ex colegas de trabajo? ¿Quién fue el funeral de la Pao y el funeral de la Coté? ¿Habrá estado ella o el innombrable? Comienza el libro de las condolencias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos acá reunidos para despedir a la mamá de Miguelito. Más conocida como Paola Troncoso. ¿Se oye? Su personaje, Paola, mamá de Miguelito, era una abnegada madre soltera. Y su otro personaje, la Pulillita, era una niña tierna, hija de una abnegada madre soltera. Ambos personajes fueron creación de Paola Troncoso, quien fue una destacada actriz nacional, y una abnegada madre soltera. Ella se llamaba Paola y le decían Pulillita. Y tuvo dos grandes personajes, la Paola y la Pulillita. No había mucha creatividad en los nombres, pero la interpretación era muy buena. Paola estuvo en grandes programas de humor de la televisión chilena, como el Happening con Ja, Molandé con Compañía, pero también estuvo en mi barrio y Paola y Miguelito. ¿Qué pasó ahí? Paola logró el éxito al representar muy fielmente a la mujer chilena por sus virtudes y defectos. Mujer trabajadora, esforzada y un hijo cacho. Hasta la expresidenta se sentía identificada con ella. No ha sido fácil. Ha tenido que enfrentar los cuestionamientos del público. Gente le increpa y le dice, ¿Por qué deja que su hijo se meta a un reality show, señora? Todos hemos deseado que entrara a la casa a sacarle la chucha a Miguelito. Vamos, Paola. Admirable su facilidad de emocionarse en cámara. Ya la quisiera Gonzalo Valenzuela. Con esos ojos grandes como el gato con botas cuando te miraba. Paola y Miguelito, en el sitcom que hicieron se podía ver cómo Paola le corría las lágrimas con mucha facilidad, sobre todo cuando le mostraban el rating del programa. Se emocionaba, se emocionaba. Se emocionaba hasta las lágrimas. Crió a Miguelito como si fuera suyo, siendo que claramente ese niño no es su hijo. Y mucho más claramente, no es un niño. Por favor, por favor. De hecho, una de nuestras primeras condolencias, Miguelito, creo que desde el encierro mandó un... No, no, no. ¿Mandó un video? No. ¿En serio? Ahí está. No te puedo creer. Ay, mamita. ¿Por qué se murió? No sabe cuánto voy a extrañar el roce de su bigote cuando usted me da un besito en la mejilla. Voy a extrañar mucho el susto que me daba cada mañana cuando la veía levantada. Justo, justo se tenía que morir ahora. Justo ahora, no podía ser después. ¿Cómo se le ocurre morirse justo antes de la Navidad? Me dejó sin regalo. ¿Nas hay que más? Chao, vieja apretado. Se emocó. Me agradeció. Tiene su carácter. Pero también dejó un texto. Escrito por un niño. Hola, mamá. Soy yo, tu hijo más chico y el mayor, Miguelito. Estoy tan triste que no me dan ni ganas de meterme a la ducha con mis compañeras. Te fuiste al choc. Mamá, acá en el reality ya he hecho la cimarra dos veces. Siempre me dijiste que siendo flojo no iba a llegar a ningún lado. Y terminé en este reality con Arturo Longton, que es más flojo que yo. Y llegamos al mismo lado, parece que tenía razón. Al principio traté de hacerme lindo con varias de las chiquillas y la verdad es que ninguna me da mucha bola. Yo creo que me discriminan, obviamente, por ser peruano. Conocí a una chiquilla que me robó el corazón. Ha sido lindo poder encontrar el amor en un lugar como este. Solo espero que mi señora no se enoje en la casa. No creo. Acá hay una galla que le dicen la chiqui, siendo que el que parece un muñeco endemoneado soy yo. ¿Cómo es? La otra vez me tuve que poner choro con un cabrón acá, le pegué un cabezazo y casi le cago los meniscos, güey. Bueno, mamita, me despido. Buenas noches. Miguelito. Hola, polillita, soy yo, tu padre. Es probable que no me reconozcas así como yo no te reconocí a ti. Sorry la demora, no encontré cigarro en ninguna parte. Esa fue cortita, se fue al tiro. Muchas gracias. ¡Vamos! ¿Ya apareció para escribir eso? Apareció solo para escribir eso. Ya. Hola, Paulita, soy yo, el kiwi. Quizás la gente no lo sabe, pero fui yo quien te descubrió en la televisión. Recuerdo cuando te vi y casi te piso. Gigante el hombre. Enorme, sí. La primera vez que te vi actuar me robaste el corazón. Así como yo, le robé un beso a Pamela Ley, la puta que la cagué. Con la diferencia es que tú encontraste trabajo y yo lo perdí. Pensar que en esa época yo hacía solo TV y ahora me echaron de la TV y me quedé solo. Bueno, Paulita, me despido. Así como me despidió un amigo y la condolencia triste. Me retiro con besos al cielo. Puedo, ¿verdad? Si tú quieres, o sea, no. Si no, no. ¿Sabes qué? Si no, no, no. Sí puede, sí puede. De lejito. Igual hace así y llega la nube. Y llega el tiro. El kiwi. No improvisas. ¿Te crees jefe? Sí. Hola, señora Paola. Soy la tía Patricia, profesora jefe de Miguelito. Lamento que haya muerto, pero eso no justifica que no haya asistido a ninguna reunión de apoderados. Ya estamos a diciembre y no quiero ser la persona que trae malas noticias a este funeral, pero Miguelito repitió. No dio el ancho ni el alto, quedó corto en todas las materias. Miguelito ha faltado meses a clase. Prendo la tele, lo veo bañándose con mujeres. Y la mamá muerta acá en el purgatorio. ¿Le parece eso una excusa? Está perdido ese cabrón, chico. No creo. Una excusa. Miguelito lo único que lo apasionaba es la pelota. Fanático de la católica, aunque siempre pensé que se sentía más cercano a los de abajo. Por la altura. Pero no, odiaba a los chunchos, por eso repitió, no andaba ni cerca en los azules. Ahí tenía otro visto. Siempre me pareció extraño que para las convivencias escolares Miguelito llegara con botellas de pisco, hielo y cigarro. Algo olía mal. Miguelito. Me pongo a investigar y descubro que su hijo tiene 37 años. Señora, ¿cómo es posible? Se fue indignada. La profe jefe. La profe jefe. Hola Paola, somos nosotros, tus ex compañeros del muro de Morandé. Ex. Ex. Lee bien. Vinimos a despedir a la Cote Quiroza aprovechando y aprovechamos de pasar a despedirnos, ¿viste? Fuiste una gran compañera de trabajo, tanto así que gracias a ti ya ni trabajábamos. Te agarraba ahí todo el espacio con tu sketch de Miguelito. Más que polilla, eras como una termita porque te comiste todo el muro. En el sentido de que se comió todo el tiempo del muro. Ah, hay que aclarar. Por favor. Gente malpensada. Gente malpensada. No improvise. Más encima, Jote, no respetaba ni a la mamá. ¿Te acuerdas cuando se te tiraba el dulce y después se la sacaba con que estaba haciendo su nuevo personaje? Sartencito. Inspirado. Es pailita. En una paila pequeña. Tú lo dijiste, no yo. Perfecto. Vamos con la siguiente condolencia. Vamos, cambio de foto. ¡Gracias! Se viene, se viene. Jote, atenta. ¿Yo? Ahí sí. Uy, se me entró a la V. Ay, ay, ay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, amiga. No, aquí. ¿A qué? ¿Puerte ahí? Ahí, ¿puerte? Empezamos con los problemas. Me estaba protegiendo. Casi, casi. Lo que pasa es que no. Mira, ahí vamos a partir por otra parte, pero vamos a partir por el precio. No, yo te vas a empañar. Ya. María José Quirós, actriz, comediante. Fue parte del elenco de Morandé con compañía como el 90% de los muertos que han llegado a este cementerio. ¿Qué mierda tenía ese muro? Grande invitada. ¿Qué mierda tenía ese muro? ¿Has visto? Ha muerto tanta integrante del muro que ya parece el muro de los lamentos. En nuestro país no hubo muchas duplas humorísticas integradas solamente por mujeres. Tenemos a Las Iluminadas, la Vicky y la Gaby, las Calilas, las Mojojojo y para contar, nada más. Con su personaje en Las Iluminadas se hizo tal polémica al punto que la comunidad evangélica cristiana le quiso pegar en las dos mejillas. Que no las hayan linchado o lapidado fue un verdadero milagro. Con la dupla de Las Iluminadas recorrieron Chile de Arica a Punta Arenas haciendo muchísimos eventos. Con su caricatura de los evangélicos ganaron más plata que los mismos evangélicos. ¿Habrán donado ellas el 10%? ¡Oh! No creo. Con Las Iluminadas se abrieron puertas en el mundo del espectáculo. Tanto así que generó envidia en algunos testigos de Jehová porque a ellos nadie les abre la puerta. Oye, Laco, oye, un bravo. Ahora, ¿va el video primero? Va el video. ¡Qué miedo! ¿Quién se murió? ¿La María José Quirós? No, no puede ser. No, no puede ser porque ella es indestructible. Ella es una mujer que no puede morir. Ojalá me haya dejado el jeep. Me encantaba ese jeep. Y la parcela, vos. Me da mucha pena. Porque era mi mejor amiga. Y para mí, la mejor actriz comediante de este país. Actual. Igual te voy a enterrar con dos litros de pisco sour. Yo sé que te voy a enterrar. ¡Agrir! O la piña colá, también piña colá. Nos veremos allá en el cielo. ¡Bien! ¡Bravo, Kurt! Te han invitado también. Mira, parece bien. Amiga, quiso dejar escrito también algo aquí. Soy Kurt. No Kurt Cobain. Kurt Carrera. Te voy a extrañar tanto. Voy a extrañar cuando se te subían las copitas de espumante en los programas de TV y te llevaba como un saco para tu casa. Dios santo. Eras, Sanguchito Palta, parece. Eras una actriz extraordinaria. Dejaste una huella imborrable en el humor chileno. Tus personajes, las Iluminadas, la Chile, debieron ser reconocidos por un altasor, por lo menos. Te moriste sin ir al Festival de Viña. Creo que te hubiera ido súper bien. Porque ya te habías comido varios monstruos, como el guatón de la fruta. Y otros anónimos. A este otro monstruo te lo hubieras hecho chupete con tu talento sin igual. ¡Bravo! ¡Salud! Buenas noches. Soy el Pastor Soto. He venido en nombre de mi Salvador. El mejor, el más pulento, el que todo lo ve, el barba, el que te va a juzgar por todos tus pecados, por la eternidad, de la eternidad eterna, de tu eternidad, de los últimos días, de los sagrados santos pecadores. Me alegro que hoy ardas en el infierno, María José Quirós. Porque así te llamabas. Te reíste de todos nosotros. Por gente como tú, después nadie me toma en serio. Espero que en el más allá te arrepientas de tus pecados y de todo lo que hiciste en vida. Sabido era que te gustaba dar jugo. Así como sabido fue que te agarraste al guatón de la fruta. ¡Ya! ¡No! Pero ¿por qué? En realidad no se puede esperar menos en ese ambiente de la televisión donde abusta la perfección y la promiscuidad. Ese ambiente de la televisión. Yo, Pastor Soto, hago un gran esfuerzo en venir a este programa que es conducido por una persona que vive en pecados. Él sabe muy bien de lo que estoy hablando. Cochino, 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 pecador. En la cárcel conocí a varios así. No conocí a un arrepentido, señorita. Solo. Están penando. No, señorita, bien. ¿Estás bien? ¿Hasta aquí entonces? Capítulo 19. Yo no entendí la dinámica. Solo recuerdo, solo ruego que Dios se apiade de todos nosotros y no olviden depositar el diezmo en mi cuenta, Ruth, de Don Soto y yo, Pastor Soto. Querida María José, soy el Quique Morández. ¿Sabes que estoy aburrido de venir toda la semana a escribir condolencia? Pero me vine a despedir de ti, María José, porque eras tan talentosa, buena actriz, buena compañera, pero mala para resistencia, para el copé, ¿te parece? Eso me decían porque yo nunca te vi curada, pero me dijeron que no tenía muy buena cabeza. Te quiero agradecer por decir maricón en mi podcast. Tenía tantas ganas de decirlo yo, pero ya no se puede. Entonces me gustó que lo dijeras tú. Hasta que dijiste eso, nadie ni se había enterado que yo estaba haciendo un podcast. Así que me hiciste famoso de nuevo. Maravilloso. Me sorprendiste con lo del Toto. Yo pensé que todos se llevaban bien. Y ahora me di cuenta que no, quizás cuántas cosas más no me di cuenta. Ahora me vengo a enterar, además, que Miguelito Mayor de edad no tenía idea. No me gustó nada ese triángulo amoroso que te viste involucrada, metiéndote en una relación establecida, qué feo. Cuando yo estaba en Vida Luna, esas cosas no pasaban. El Kike. Qué hermosa, María. Maravillosa. Mirá, mirá quién vino. Qué miedo. Hola, María José. Soy el Toto. Innecesario. Innecesario. A ver. Y a la cara de la paga. Vine con Belén. Lo que pasa es que no me dejó venir solo. Me dijo, esta no está muerta, si es terrible viva. En verdad, ahora que ya vimos que estás muerta, te quería pedir disculpas, porque en realidad no eras tan maravillosa como la... No. La Belén me decía que tú eras. Así que la Belén dice que te pidamos disculpas y si ella lo dice, yo lo hago, ¿ya? Quiero desmentir a la señorita que dijo en un programa de farándula que yo iba detrás de Belén como un mimo. Eso no es verdad. Porque yo siempre tenía opinión y hago lo que yo quiero. Así está bien, mi amor, cómo lo escribí o lo... O lo escribo de otra manera. ¡Qué grande! Además, las veces que hice de mimo nunca me funcionó. Porque los mimos no emiten sonido alguno. Y a mí siempre se me salían peos. Así que no me salía bien la cuestión del mimo. La Belén dice que lo dejemos hasta aquí nomás, que ya te disculpé por decir maricón. Y que por favor no nos vengas a penar porque esas cosas me dan susto y suficiente tengo con los espejos que tengo en la casa. Así que por favor ya no... Quiero más. Hasta siempre, ex amiga. La Belén es la mujer más hermosa con la que he estado. ¿Está bien así, Belén? ¿O le pongo un poco más? Está bien, ya. Chao nomás. Hola, Cote. Supe que te quería comer con tu teatro... Está bien que lees esta cuestión. Está difícil de leer este. Para que no me humille. Este lo escribe la Belén. Hola, Cote. Supe que te querías comer con tuti al toto y te metiste en el medio tete. Tate. Ahora que haces tute, te digo retute tu tata que no me llegas ni una tota. Música, Tito. Genial, hiciste. Genial. Listo, muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, aplauso para la chica guaya para Lucha Sleeping. Los reclamos por mail, por siaga, hay que decirlo al tiro. Hay libros de reclamos por mail, pueden mandarlo durante la semana. Si es social, si no me acabo. Oye, ahora sí que van a mandar al sicario. Ay, 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 pero un momento. Continuamos con el muro de los lamentos. ¡Ah, mierda! Le toca ahora elegir a esta amiga. La Pau elige para la Cote. No te puede dar vuelta, se despliega la puerta. Cote. Aquí usted sabe, aquí te conviene ser claro. Usted va a elegir. Ya, escuchemos al público, las dos. ¿No, las dos? ¿Las dos? Ya, dos. La portada dice, estuve a punto de morirme arriba de un avión. Pero viene la respuesta de la Cote. Yo además les quiero pedir la opinión respecto a algunos comediantes a la Pau y a la Cote. Pero viene la oficina del purgatorio. Y viene el retorno de las iluminadas a la televisión abierta. Pausa y seguimos en el purgatorio. Está aquí, todo puede pasar. Está bueno. Aquí, sin filtro, absolutamente. Y sin censura. Bueno, ya habíamos dejado una portada. Portada pendiente. Para que la Cote nos cuente esto. ¿Qué te pasó? ¿Tú estás a punto de morirte en un avión? ¿Qué te pasó? Aquí sí que me golpeaste, Cote. A punto de morirme. ¿Qué te pasó? Hace, no sé si muchos años, nos invitan a las jornadas magallánicas en Punta Arenas. Que es como una teletón para que la gente entienda que estás en Punta Arenas. Que todos los años van los mismos rostros, como Bambanzamorano, El Coco, El Coca Mendoza y así. Mucha gente que va a El Coco. No hay renovación, dice la Cote, pero es otro tema. Entonces nos invitan para ir con Pablo, Kurt y yo. Y yo ya le tenía miedo a los aviones, pero volaba. Y Pablo Zamora me dice, José, yo he viajado 20 horas a China sin parar, turbulencia y no pasa nada. Yo te protejo. Yo te apaño y todo. Perdón que te interrumpa a Cote. Aparte que la gente no sabe que tú ya tenías problemas para subirte al avión. O sea, claro, ya me daba miedo subirme a los aviones. Era como crisis de pánico. Pero me subía. Me daba asustos. Igual a ti nada. Sudaba y todo, pero lo hacía. La Pau me apañaba y todo. Me costaba, pero me subía. Lo pasaba pésimo, pero me subía. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, fui con ellos. Dije, Pablo, me apaña. Pablo, para que usted, en contexto, no cree en nada. No se aferra nada en un problema. Pero me dijo, yo voy contigo. Nos vamos, subimos al avión. En el avión iban puro rostro. La más penca era yo. Nadie me conocía. Puro rostro conocido. Yo decía, se murió Camiruaga. O sea, es obvio que los otros, en mi cabeza, para que entiendan. Si este avión se cae mañana portada de la cuarta, cae avión con todos los rostros. ¿Quién le iban a rir el avión ahí? Pucha, Bambanza Morano, el Coca Mendoza, Pablo, Kurt. Yo. No, era la más penca. La María José Quintanilla. La Ivette Vergara, con su marido, el Solabarrieta. Muchos que iban siempre esta jornada, todos los años. Eran como 30 rostros con su pareja y todo. Entonces, ya, nos vamos en el avión. Yo con Pablo al lado, porque Pablo, el que me iba a apañar. Estaba protegiendo. Estaba protegiendo, Kurt, me adelante. Y de repente, no sé, 20 minutos antes de llegar a Punta Arena, la sensación, nos fueron turbulencias. Fue como que apagaron el motor del avión. Te lo juro por la Virgen. No. Apagaron el motor del avión y el avión empezó. No. No. Caída libre. Caída libre. ¿Y Pablo? Y yo me acordé, espérate, yo me acordé en ese momento, mi papá ya estaba muerto, que me decía, hija, cuando usted va en un avión, si hay turbulencia, mira la azafata. Si la azafata no se inmutan, usted tranquila. La azafata cuando tiraron la bandeja. ¡Ah! ¡No! No, el avión era un caos. Todos los que, Bambá Zamorano, todo, y que me están escuchando, saludo a los compañeros de Casi Muerte, siempre nos decimos. Oye, todos, te lo juro, era como una película así de terror. Y la cuestión caía, caía. No, no vamos a morir, hasta aquí llegamos. Pablo Zamora se sacó el cinturón, lleva abajo, así. ¡Padre nuestro que estás en la chela! ¡No! ¡Ah! El que me iba conteniendo. ¡No! Y yo... ¿Se supone? No, del terror. Y yo, tranquilo, 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 tranquilo. Pero voy a contar infidencia. La María José Quintanilla, ¿ya? Ella como que le tenía un poco de susto también y tomaba como flores de Bach. No, yo me tomo el tarro. Y ese... ¡Pérate, no! Y ese día, después ella me contaba que la mamá que estaba con ella dijo, José, no tomí flores de Bach, si no va a pasar nada. La María José Quintanilla iba hacia el lado. ¡Convulsiones! Acá al lado mío. Y yo decía, aquí cagamos, no vamos a morir. ¿Cachai? Morimos. Y Pablo rezaba. Y Pablo rezando abajo, Kurt gritaba, la azafata. Era un caos. Y mi corazón, de verdad que yo nunca había sentido pavor. No fue miedo. Yo tenía a mi hijo de cinco años. Y decía, no se puede quedar sin mamá. Me había separado, entonces Gaspar va a quedar solo. Mi corazón, en el asiento de adelante, era ta, 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 ta. Conteniendo a Pablo. Y nunca se trató bien. ¿Tú conteniéndolo a él? Conteniendo a este huevón, perdón. Que me iba a contener. Pero si se supone que le iba a ayudar a él. Y padre nuestro, yo, pero si tú no creyó Pablo, todo va a estar bien. Todos gritaban, horrible. Te faltó decirlelo al toto, marico. Nunca te voy a traicionar. Nunca te voy a traicionar. Amigo, nunca te voy a traicionar. Eso le decía yo. Párate de esto. Amigo, nunca te voy a traicionar. Bueno, entonces, por arte de magia, de repente, Pablo Zamora me decía, es como que unas manos gigantes dentro de su cabeza, locura también, agarraron el avión y salieron. Yo, oye, el mar estaba acá y el barco estaba, el avión está abajo y dice aquí, ¿en qué momento nos pegamos el pencazo? Bueno, sí, muerto la vida y la muerte. Bueno, no nos morimos porque estoy acá. Está ahí en la quemada, te voy a decir. Está ahí en la quemada. Espérame, el avión revivió, nos sacaron y de ahí yo aterricé en Punta Arena y dije, yo me vuelvo por tierra. A Punta Arena. ¿Pero de Punta Arena? ¿Cómo, mujer? Mi hijo no puede quedar en guacho ni sin madre. Me voy, Esterra, y la tita Colodro que en esa temporada me dice, José, el lunes tenemos programa, tú no te puedes volver por tierra. Entonces, Pablo y Curme, amigos míos, me dicen, José, vamos a hacer algo. Como teníamos tres presentaciones a las cuatro de la mañana porque era teletón, después de eso no nos vamos a acostar. Vamos a esperar que abra el casino, vamos a desayunar y vamos a pasar en banda todo el día carreteando para que volvemos con sueño. Ya, todos hicieron lo mismo. Mira la técnica. La técnica, entonces, carreteando, la chiva. Sí, ¿me han contado eso lo más a mí? Tres días, así, trabajando, teletón, nos volvemos todos los mismos rostros, yo la más penca que nadie me conocía, arriba del cuadro, arriba del cuadro. Oye, todos empastillados para la vuelta porque todos muertos de susto. Yo también me empastillé, todos venían durmiendo y yo sin dormir tres días y empastillada me vine así. ¿Qué? No dormí. Ah, ¿te dio el revés? No, porque dije, no puedo, si despierto en el cielo. Uy, ¿cómo salí? ¿Cómo acá? Bueno, en el infierno. Despertaré en el cielo. Ella, No, en serio, ya me estoy levantando el video. Gracias. Muchas gracias. Y cuando piso tierra, de verdad, ay, grité, como que era, piso tierra, yo como internamente dije, dije, en ese tiempo tenía un hijo. Misma. Misma. Dije, juro por mi hijo que nunca más muero, porque no morí, pero nunca más muero, nunca más me subo a un avión y arriesgo mi vida porque imagínate, mi hijo solo, yo ya me he separado y todo, y de ahí, según los doctores que me he tratado como con miles, dicen que se me generó una fobia, de un miedo pasó a una fobia. entonces la gente... ¿Y no he vuelto a volar? No, no. Entonces cuando me dicen, oye, voy al purgatorio y te ganáis pasajes, digo, que se lo gane la paja, que se lo gane la paja. No, todo se debe morir. Buena anécdota, sí. Oye, difícil estar ahí. Yo como así. Pero de verdad, y yo cuando me, por ejemplo, me topo con la María José o con alguien, me dice, nos decimos, ¿cómo estáis compañera de muerte? Te acordás, te acordás, claro. porque de verdad que ellos son gente que viaja constantemente, pero dicen que nunca habían vivido una experiencia tan extrema. Entonces, eh, Cipo, y eso. Y eso. Y eso. Bien, Cote. Muy bien, la próxima, la próxima. Es turno de que la Cote elija para la Paola. A ti te conviene ser claro. Usted que está ahí en la casa escuchando la la respuesta atenta de la Paola. ¿Qué importaba elegir Cotequería? La Paola. ¿Cuál quiere? La dos, la tres. ¿Tú no sabés cuál es? ¿No sabés cuál es? No sé, yo no veo. No, no se puede dar vuelta la Paola. Ya, no, la dos, la tres. ¿Qué ando nomás? Me puedo parar un poco. Dale vuelta. ¿Qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alcanzáis a ver ahí? Ya. ¿Ya? Eh, la cuatro. ¡Ya! La cuatro. La cuatro. Ay, todo estiritando. ¿Quién es el público? ¡Vamos! Es que yo no sé. ¿Qué? 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 La dos. Ya. Cortado. La dos. No tengo idea de lo que soy. Me daba vergüenza salir a la calle por mi pelo. ¿Qué está pasando aquí? No, es que no. Espérate. ¿Ah? Espérate. Me acabo de dar cuenta ya. Pero sí, estoy volviendo a ser yo. Me acabo de dar cuenta. Ay, están moladas. ¿De qué te diste cuenta? Espérate. Que estoy volviendo a mi color. De que tiene otro color. Ya, pero es que voy a matar. No, después lo digo. ¿Va a matar la historia? Ah, ya, bueno, les cuento. Resulta que para todos los que no saben, yo tengo mucha cana. ¿Ya? Yo diría que tengo como el 80%. No, pero la verdad es que para... Aparte, cana, 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 cana. no, 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 Tienes para qué contarlo, Pau tampoco. Ahí me dicen la cosa. Me tengo para tentar este. Ah, perdón, va el segundo. ¡Eh, eh, 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 ese es mi unirio, ese es mi unirio. Ahí está, ahí está, ahí está, le va a ser cantable. No, le gola a Chilli, 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 No vale, no vale. Ahí está. ¿sabes por qué no vale? Porque a la Pau le dieron jugo y todos creen que estamos tomando lo mismo. Yo también estoy tomando jugo. Sí, porque mi mamá no me deja tomar cosas cortadas. Entonces yo, mi mamá siempre me dice que cuando vaya a una pata y yo te pedí juguito. Así que pide juguito. Es amargo su juguito. Y eso sí. No, este sí. Ah, este no. ¿Qué te pasa? ¿Mujer canosa? ¿Qué te pasa? Sí, bueno, lo que pasa es que mis papás son canosos, de muy joven, tiene la cabeza blanca. Yo las amo, las canas, pero según mi percepción, las otras personas pueden opinar distinto, creo que una mujer con canas es más linda cuando ya tiene el 100% de canas que con pelitos negros. Entonces yo siempre he dicho, en algún momento me voy a dejar mi pelo blanco. Y así una mujer elegante, perdón. Pero mientras tanto, creo que no me queda bien. Ahí es la que más, y como que sale del poquito. Sí, aparte, chiquillo, ¿para qué estamos? Nosotros que trabajamos en este medio, pucha, son así como que, no, te vives vieja, entonces, ¿caché? Bueno, asumo mi edad, obviamente, pero no quiero verme más vieja, lo que sea. Bueno, y por esas casualidades de la vida, yo que nunca veo mis mensajes internos de Instagram, solo el moro, porque es mucho, o sea, no podría, Puro amor, puro amor. Sí, sí. Entonces, me di cuenta que un día que los, me había escrito una peluquería, y me dicen, Paolita, me dice que gusta hablar con usted, ojalá que nos responda, porque queríamos saber si a usted le gustaría ser embajadora de nuestra peluquería. Y yo le contesté al tiro, le dije, mira, por casualidad ve tu mensaje, y justamente yo estoy pensando en un cambio de look, ¿podrías ayudarme? Porque yo siempre me he teñido el pelo sola, yo jamás iba a una peluquería, no se me hago las manos. No, y le dije, ya, pero ¿sabes cuál es el problema? Que todavía no puedo, porque estás grabando Paoli y Miguelito, y por continuidad no puedo al otro día salir así más de peluqueros. Entonces me dijo, no se preocupe, termine de grabar y bien. Bueno, terminé la temporada, se contactó conmigo la chica, y fui a la peluquería. Cuando llego allá, me dice, yo le mostré una foto de lo que quería, entonces me dice, sí, me dijo, hay que ver primero su pelito, porque no todos los pelos están preparados para llegar a ese color. ¿Pero la foto era tipo Cecilia Boloco? No, porque yo no quería rubia entera, yo quería mechas más claritas, porque además nunca me gustaba el rubio a mí, entonces era lo que menos se me notara acá nada más. Bueno, entonces me dicen, ya, le vamos a hacer una prueba de pelo. Yo dije, sí, claro. Ya, y me echan, y me prueban una mecha de por acá, así como bien escondida, y me ponen el decolumbante. Y pasaba harto rato, pues yo decía, mira, nos sacamos la cuestión, de repente llega un joven, y me saca la cuestión, y empiezas a hacerme así en el pelo, las chiquillas que están acostumbradas a teñirse, a descachar, que como que hacen así el pelo, como que te carminan. Claro, como para saber si el pelo está elástico, si resistió o no. Yo me miraba en el espejo, ¿cómo así? ¿Y si se pasa y te quedas pelado? O sea, ahí te dicen si tu pelo te lo pueden decolorar o no, por eso es una prueba de mecha, ¿ya? ¿Qué te pasó? Entonces, yo veía que le hacía así el cabello, veía mi pelo más chico, así como que, uy, no terminaba nunca con él. Entonces, dije, ah, no me lo va a poder hacer. Entonces el juez me dice, no, está bien su pelo. Y dije, seguro, yo me lo veo dañado. No, me dijo si va a aguantar. Bueno, si usted es profesional. ¿Va a aguantar? Claro. Ya, y de repente me pierde la moral decolorante, yo caché, y digo, pero son como mechas las que quiero. No, me dijo si le vamos a hacer todo mejor. Y me hizo una decoloración total. O sea, no me eches. Y dije, bueno, estoy en manos profesionales, no puedo ser tan desconfiada, está bien, yo estoy acostumbrada a hacer el método, pero tengo que confiar también. Ya, y yo decía, uy, mi peruco me lo cagó, pensaba yo. Ya, la cuestión es que pasó un rato, venían a mirar. No, le falta. Y le volvían a poner el papelito. Y venía de vuelta y se le falta. Y se iba, y yo, oiga, pero, ¿no se fue? Y te hacía ahí. Yo decía, ay, Dios mío, me está picando la cabeza. Bueno. ¿Cuánto rato había pasado todo esto? Para hacerte corto el cuento, llegué a las 2 de la tarde, me fui a las 11 de la noche. No, ya. 3, 4, 5, 6, y me sacaban, y van acá a rato, no, es que falta más rato. Y le decían, no, no importa, si no queda muy claro, yo no quiero tan claro estaría. No, si va a bajar otro rato. Para hacerte corto el cuento, 10 de la noche me habrán sacado la cuestión. No. Y yo vivo en Talagante, y esto era la punta del cerro. Y yo decía, ay, me voy a tener que ir sola para la casa hasta ahora, y me decían, ya estoy cansada, me duele todo, me duele las rodillas, me duele el cuello, en el lado de pelo. No, yo estoy preocupado de tu pelo, que no te hay que apelar. ¡Trope! Entonces, bueno, entonces, dije, ya, dejémoslo así nomás. Bueno, me sacan la cuestión y fue, no voy a creer. ¿Qué? Ya no tenía rizos. Yo no sabía de tu historia. Mis rizos, esos que todo el mundo me decían, ay, qué lindo es su rizo, que todo el mundo me, oye, me preguntan, en Instagram, ¿dónde, qué champú? Oye, compro baños supermercados, yo soy súper, placera. Sí, yo soy súper casera, bueno. Pero tenía mis rizos hermosos, y ahí ya no tenía rizos, y tenía el pelo de un color inexplicable, porque no era ni amarillo, ni verde, ni naranja, ni un agua, y me veía tan ordinaria. De verdad, me veía muy mal. Y la niña me como que caché, entonces me dijo, mira, pero le vamos a poner un baño color ahora, porque baño color de nuevo, y así dos veces me pusieron baños de color, hasta que yo ya dije, ya, no, me voy, no sé si está bien, no te preocupes. Me fui a mi casa, con una sensación de que, ¿y de qué color es esta cuestión? No, no, o sea, como el jugo, mira, como el jugo, como el jugo, no, no, peor, oye, yo tenía la cabeza, te juro que igual que pelo una muñeca arriba del techo, o sea, una cosa así, seca, pero, diez, seca, pero florecía una, y al otro día yo la llamé a la chica, y le dije, ¿cómo está? bien, y le decía, como el, entonces, entonces le dije, mira, yo supongo que tú obviamente me elegiste, para que sea tu embajadora, para que te haga videos, o sea, sí, pues Paolito, entonces le dije, mira, tengo que ser súper honesta contigo, yo, me muero dos minutos, te hago un video, pero, esto no te va a ayudar, ¿te va a perjudicar? te voy a perjudicar, porque si alguien me dice, nadie me va a decir, hoy Paolita, ¿dónde se hizo eso? me van a decir, ¿dónde hicieron eso? Pao, ¿quién te acabó la cabeza? Pao, ¿puedes decir el nombre, para que la gente no vaya? No, voy a explicar por qué, no, te voy a embarrar la pega, paciente, es que yo eso voy a explicar después, bueno, el tema fue, que le dije, yo no te voy a ayudar con esto, ¿cachai? o sea, entonces me dijo, no, es que sabe qué, empieza a venir tres veces a la semana, hacer ese masaje, y yo dije, pero si yo lo que quería era, no tener más conflictos, o sea, en el fondo, simplificarme la vida, lo que significaba para mí, venir tres veces a la semana, de Talagante, haciendo un masaje, entonces dije, ya, ya, bueno, muchas gracias, y no la llamé más, hasta que encontré una peluquería maravillosa, en Talagante, estudio simple linda, se lo tengo que decir, porque me ha ayudado mucho a recuperar mi pelito, y bueno, el tema fue, que nunca más se comunicaron conmigo, hasta que en Instagram, la gente me empezó a preguntar, diga por favor el nombre de la peluquería, y cuando la gente empezó a presionar, ahí se comunicaron conmigo de nuevo, como a los dos meses, haciéndose como que aquí, uy, en serio, es que no nos habíamos dado cuenta, no sé qué, porque claramente pensaron, de que yo iba a decir el nombre de la peluquería, y sabes por qué no lo hice, porque cuando yo estuve sentada en esa peluquería, entraron y salieron muchas niñas, que se tiñeron el pelo, y salieron con sus pelos preciosos, yo tuve la mala suerte, yo tuve la mala, pues perdonando la expresión, de que me cagaron mi pelo, y me lo hicieron en bolsa, pero a mí no me cabe duda, que esa niña, hizo su peluquería con harto sacrificio, y lo que significa, que una persona como yo, con tantos seguidores, la deje mal, el daño que hago, mi pelo lo voy a recuperar, bien pensado, pero, al cielo, al cielo, al cielo, se va a ir al cielo, al cielo, que se vea el cielo, la Paola la hemos visto, ahora viene con su, su escote aquí, pues sabe, muy sexy, porque ella se preocupa, por supuesto, está muy bien, pero cada verano, hay una colección de verano de Paolita, con fotografías tremendamente sexy, por favor, ¿qué? miren las imágenes, no me vengan acá, mira lo que aparece aquí, me está hueviando, ay, pero está con el pelo que es más horroroso, mirenla, miren, miren, la fotografía es muy sexy, pero en un momento, falta más de Paolita, dándolo todo, hay fotografía todo, caché, que Paolita, mira, todo, oye, esa foto me echaste una de problema, amiga, no te sabía esta faceta de, ¿cómo se llama esto que la gente paga? Ay, ese pelo, ¿only fans? ¿tienes only fans? mire, oye, Paol, ¿por qué no enseñás la técnica, como tú dejás el teléfono, tenés tu teléfono? enséñalo, oye, yo soy súper mala, Paol, así, como si estuvieras sacando fotos, que es como, mira, mira esa de ahí, perdóname, esa fue así, diciembre, pero, ese tiene muchos años, a ver, Paol, pero enséñanos, yo tengo, Paol, enséñanos, enséñanos, porque, enséñanos para la gente que no sabe, yo tengo cero, cero, sexo, nada, no, no, yo sabés que soy, me saco la foto acá, por doble pera, yo me morro, no sé cuánto sacanme la foto, cero, pero tú sabes, puedes enseñarnos, ¿qué de que nos enseñe la Paol? Sí, ¿cuántas fotos te sacáis antes de esa? ahora, muchas, porque soy súper insegura, ahora Paolita se va a desnudar, ya, y nos va a mostrar, paolita, enséñanos, Paol, yo lo necesito ahora, quiero ser sensual y no lo logro, yo no sé, Cotito, si yo me saco, pero mira esa foto, Paol, maravillosa, mira, pero pose para enero 2024, vamos, vamos Paol, enséñanos, si yo he dicho, nunca me he sacado fotos de Corpoel, ay, nunca, mira, mira, hermoso, sí, a tu ocasión de la foto, te lo dije, oye, Paol, oye, no, es raro, pero yo fíjate, cuando estaba más joven, como que me daba mucho vergüenza sacarme fotos, y ahora que estoy como más mayor, como que ya, en total, ya tengo mi año, hay que checarse en la vida, hasta ahora pulso claro, quien está más cerca al paraíso, quien está bien llegando al infierno, el pulso claro, hasta ahora de la noche, dice esto, el pulso claro está azul, la, 51, 15, 41, 85, no voy a volar, te lo digo ahora, no voy a volar, esto puede cambiar, siga con el pulso claro, yo les quiero decir algo, ya seguimos con el programa, 30 segundos, ¿qué es ahí? no, 30 segundos, ahí, ahí, los que somos claros, tenemos gigas libres en Chile, más roaming incluido, con tanto viajecito, se nos puede pegar el acento, si vienes para Miami hermano, quieres conocer los mejores places, no me llames, mejor una video call, los que somos claros, tenemos gigas libres en Chile, por 10,990, y si vas a viajar, roaming incluido, seamos claros, la gente dice que soy nómade, baby, seamos verano maes, muévete este verano, con cientos de paquetes, todo incluido, a los mejores destinos, y en cómodas cuotas, sin interés, asegura tu verano, en todos nuestros canales, guau, este es el ambiente que nos gusta, de verano, ya estamos absolutamente, relajados, está bueno el 13, en el purgatorio, lo importante, pasarlo bien, manda los mensajes, quien quiere que se vaya al paraíso, quien quiere que se vaya al infierno, este es el capítulo, día 19, de nuestro purgatorio, oiga, y seguimos con noches confesiones, varias preguntas, me quedan para la Cote y para la Paola, varias, sí, eso que ustedes quieren, espérense, gozo en el alma, grande, gozo en el alma, grande, gozo en el alma, grande, aleluya, gloria al sol, Es como un río de agua viva Grande río de agua viva Grande río de agua viva Y en mi ser Gozo en el alma Grande gozo en el alma Grande gozo en el alma Y en mi ser Aleluya, gloria al sol Es como un río de agua viva Oiga, oiga, un momento Primero No, no, no ¡Angélica! ¡Angélica! Esta es la ovación Para las iluminadas que están aquí En el purgatorio No puede venir a desordenarme Así la cuestión, oiga A ver, un momento, Angeliquita Pero mira, por favor Acá tenemos puras caras nuevas Caras hueas ¡Gélica! ¡Mira! Y aquí está el gran fariseo ¡Gélica! ¡Gélica! Oiga, ¿sabe que yo quería conocerlo a usted? Yo estaba por acá por los pasillos del canal Y de repente Me encontré con Angeliquita Que no la veía hace tanto tiempo ¡Angéliquita, ¿dónde andabas? En el motel ¡Gélica! ¡No! ¡Angélica! ¡No se te ocurre decir eso! Contrólela, contrólela No, Angélica, basta, por favor Oiga, pero un momento, un momento Esto Retorno de las grandes iluminadas al purgatorio Nos encanta Pero se acabaron los aplausos ¡Gélica! ¿Qué andan haciendo acá? Por favor, señorita No van a venir aquí Nosotros somos pecadores acá ¡Andamos marackeando! ¡No! ¡Gélica! ¡No! ¿Qué se te ocurre? ¿Qué pasa? A ver, por favor Ser Eh, no, mire, Angelica Pasta, por favor ¡Pasta, por favor! Hay varios que andan en la misma ¡Ah! ¡Mire! ¿Sabe lo que pasa? Es que, a ver, yo Vení al canal porque Yo quería conocerlo a usted Porque yo Yo soy su fan ¡Pero qué amor! ¡Qué amor! Yo soy su fan ¡Angélica! ¿Tú sabes quién es él? ¿Aló, Kike? ¡No! ¡Gélica! No, nada que ver Míralo bien, míralo bien Él es Él es Don Ignacio Don Ignacio Ignacio Angélica No, 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 no ¿Qué le están pasando cosas? Ya, no, porque Ella empieza con el tema De sus frustraciones ¡No, no, no! Le están pasando cosas ¡A las frustraciones! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡No, no! ¡Gélica! ¡No, no, no! ¿Qué va a ser? Es como poseía ¡Gélica! Angélica, tú Angélica No, 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 no Déjame seguir, por favor ¿Sabe lo que pasa Don Ignacio? Que mire, además de conocerlo a usted Yo le he visto que usted trabaja Con una actriz Una chiquitita ¿Tú sabes cuál es la chiquitita? ¿La flote? ¡No! ¡Angélica! ¡No! Una actriz muy buena Una chiquitita Una comediante ¡Es una chiqui guayo! ¿Qué? ¡No! ¡Es chiqui guayo! ¡No! ¡Angélica! ¡Esta la come turco! ¡No! ¡Angélica! ¡No! ¡Angélica! ¡Suficiente! ¡No! ¡Es el marido! ¡Es el marido! ¡Por favor! Mira ¡Ella! ¡Esta tiene grande! ¡Angélica! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúchame La gran chiqui guayo Estuvo en viña ¡Pendiendo churros! ¡No! ¡Angélica! ¡Haciendo humor! ¡Sí! Estuvo arriba del escenario de viña ¡Haciendo de relleno! ¡Angélica! ¡No! ¡Dos anidotas! ¡Dos anidotas! ¡No! ¡No, un momento! ¡Dos anidotas a la chucha! ¡Dos anidotas! ¡Dos anidotas! ¡Dos anidotas! ¡No! ¡No! ¡Usted trae! ¡Angélica! ¡Toma atención, por favor! ¡Vos está ahí a ser responsable de esta cuestión! ¡No! ¡No venga! ¿Y qué? ¡No! ¡Eh! ¡Sí! ¡No venga! ¡Y aquí con el pandero! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no me hago responsable de las cosas que dice Angélica! ¡Ella es una persona! ¡Angélica, no muestras tu zanja! ¡No, no, no! ¡No es el momento de mostrar la zanja! ¡Angélica! ¡Ah! ¡Por favor! ¡La zanja la pasaste! ¡No la puedes mostrar! ¡No! ¡No! ¡Don Ignacito! ¡No! 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 ¡Angélica, sí! ¡Un aplauso para él! ¡Claro! ¡Grande! ¡Angélica, tú conoces! ¡Gracias! ¡Angélica, concéntrate, Angélica! ¿Tú conoces a Luis Slimming? ¡En Pelé Perro! ¡No! ¡No! Miguel, ¿cómo no vas a saber quién es Luis Slimming? ¿Es la guatona Candy? ¡No! ¡Angélica! ¡No! ¡No! ¡Luis Slimming es él! ¿Es el guatón de las frutas? ¡No, Angélica! ¡No! ¡No! ¿Es el guatón de los ochentos? ¡No! ¡Gélica! ¡Eso es un mito! ¡Eso es un mito! ¿Dónde hace leyenda? Se parecen. Se parecen. ¡Gélica! Es un gran comediante, un gran libretista. Este es un insomnio. ¡Gélica! ¡Insomnífero! ¡Oiga! ¡No! Pero ¿sabe qué? Bueno, yo lo partí en este programa diciéndole que yo venía a este canal porque a mí me encanta, yo soy fan de ustedes, soy de todo. Pero, eh, yo no sé dónde estoy, la verdad. Sé que vino Canal 13, pero este lugar a mí me dijeron que había luz y todo y que entrara. Y cuando entro, me encuentro con todo este público, me encuentro con usted. Le voy a decir que esto es el purgatorio, usted está en el limbo. Aquí se vienen a pagar todos los pecados. ¿Qué? ¿Qué? ¡El purgatorio! ¡En los pecados! ¡Sí! ¡En los pecados! ¿Qué hacemos acá? Pero se me han dicho, Angeliquita, ¡es del protíbulo! ¡Sí! ¡No! ¡Se me han dicho que en este lugar hay muchos pecadores! ¡Sí! ¡Y está lleno de bataclanas! ¡Sí! ¡Lataclanas! ¡Angélica! ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Te sientes bien? ¿Cómo estás? Sí, como el pico. ¡No! ¡No! ¡No puedes decir eso! ¡No puedes decir eso! ¡A ver, un momento! ¡Stop! 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 ¡Angélica! Siempre a mi lado, a mi lado, atrás, nunca adelante. Si estamos acá, es porque Don Gospel me dice por interno que algún pecado tenemos que limpiar de este lugar. Tenemos una misión. ¿Te parece que limpiamos el pecado? ¿El pecado? ¡No, Angélica! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡El pecado! ¡Sí! ¡Ok! Vamos a limpiar el pecado. Vaya. Nuestro prenderito por acá empieza a limpiar el pecado. ¡Andan buscando el pecado! ¡No, yo no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vengan con el público! ¡No vayan por acá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Los hueones! ¡Mira! ¡Los hueones! ¡Angélica! Estos banderitos son como las antenitas de Belinda Chabulín Colorado. Detectan el peligro y por acá me están diciendo que detectamos... ¡Angélica! Atrás mío, nunca al lado. ¡No! No sabemos qué te pueden hacer aquí en este lugar de pecado. A ver, permiso, permiso, permiso. ¡No, perdón, es único! ¡No! A ver, voy a cobrar este micrófono. Buenas tardes, gentil hombre. ¿Cuál es su nombre? Sebastián. 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 ¿Y usted quién es? ¿Cuál es su nombre? Elsa. ¡Elsa! ¡No! ¡Elsa! ¡No, no, no! ¡Elsa! 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 ¡Silent! ¿Han consumado? 15 años. A ver, a ver, yo quiero saber algo. Yo creo que el público también. Si ustedes llevan consumando y usted aprovechándose de ella a 15 años, ¿por qué aún no le ha pedido la mano? ¿Por qué no se han casado bajo la ley de Don Góspel? Eh, no, no sé, no sé. ¡Es gorrero! ¡Qué rico! A ver... Yo quiero decir algo que esto no estaba preparado. Quizás es el momento de que ellos sigan el camino de Don Góspel. Pero, para que ellos sigan el camino de Don Góspel, él necesita ser limpiado. ¿Ustedes creen que él es un gran pecador? ¡Sí! ¡Necesita ser salvado! ¡Sí! ¡Él necesita un gran polvo! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Yéh! ¡No, Angélica! ¡No, Angélica! ¡No, Angélica! ¡Angélica! ¡No, Angélica! ¡No, Angélica! ¡No! ¡Pecadores! ¡Este es el... ¡Este es el... ¡Este es el tremendo aplauso para las iluminadas que están en el impugatorio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Gélica! 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 ¡No! 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 ¡No, Gélica! ¡Angélica, recuerda! No le podemos dar tus frustraciones No te puedes enamorar de él Porque tú eres circuncidador, no tienes otra, Angeliquita, por favor, no lo olvides ¡Pecador! 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 ¡Venga para acá! ¡Usted! ¡Pecador, fariseo! ¡Él es un gran pecador, ¿o no? ¡Sí! ¿Debería ser limpiado? ¡Sí! ¡Será limpiado! ¡Porque él es un gran pecador! ¡Sí! ¡Gélica! ¡Hey! 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 Vuelve a pecar ¡Hey! 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 ¡Hey ¿Puede esta limpieza? ¿Para sellar esta limpieza? Todos ustedes nos van a ayudar, ¿ok? Ya. Van a repetir después de mí fuerte y claro. ¡No al sexo! ¡No al sexo! ¡No a convivir! ¡No a convivir! ¡No al tachangó! ¡No al tachangó! ¡No al kiko! ¡No! ¡Sí lo sabe, googleé! ¡Muy bien! Se atoró la Angélica, tatoraíta, sí. ¡Gélica! ¡El kiko! ¡Suficiente! ¡Gélica! ¡Suficiente! Puede volver a su lugar, ahora que está limpio de pecado. Y espero que siga el camino de Don Góspel y le pida la mano. Y se casen, ¿ok? ¡Un aplauso para él, por favor! Gracias, señora Pequena. Y a la señora Elsa también. ¡Parejuea! ¡Angélica! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Eli! Él es el culpable de tu actitud, Angélica. Yo lo sé. No, Angélica. ¡Eli! Quiero que todos sepan que Angélica... ¡Angélica! ¡Angélica! ¡No, no! ¡Angélica! 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 ¿Qué hiciste? ¡Angélica! ¡Conmigo no! ¡No! ¡Usted! ¡Conmigo se quedó un buen entierro! ¡No! ¡Angélica, no! ¡Usted! ¡Asia! ¡Ay! ¡Es la chiquitera! ¡Encarga! ¡Usted es el que está promiscuyendo el que le quita! ¡No! ¡Usted! ¡Y qué dice el lugar! ¡Está lleno de sexo! ¡SEXO! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡La iluminada es obligatoria! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Está sucedida! ¡No! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡No te puedo creer! Raúl. ¡Ah! ¡Ouuuh! ¡Ah, iya, iya! ¡Adios! ¡Oh! ¡Ah! ¿Lo cuesta? ¡No me sientes! ¡No me lo fad Horse! ¡Adiós! ¡No puedo meter eso por el mejor! ¡Maravillosa! ¡Lo inundable! Oigan, quedamos con más calor que antes con el aire. Otro aplauso para la iluminada del purgatorio. Y como si esto no fuera suficiente, ya comienza esta hora de la noche la oficina del purgatorio. Me pasó lo mismo a mí con el tema de las caras. ¿Qué te pasó? Me quise ser rubia y ahora me cambié de peluquería. Oye, ¿cómo te llamabas tú? ¿Somnoliencia? ¿Somnoliencia? Hoy me trataron de fondo, la iluminada. Oye, Lucho, ¿tú alguna vez habías hecho Kufú cuando eras chico? ¿O te estoy confundiendo de nuevo con Kufú Panda de nuevo? Efectivamente, cuando era niño practiqué artes marciales, sí. Pasé el cinturón blanco amarillo, que es el color que viene después del blanco. No, yo creo que no se habrá percudido nomás el blanco. No, sí, de verdad. No, sí, de verdad hice Kufú como seis meses. ¿Por qué? No, porque es que te voy a dar un dato, porque el alcalde de la Florida va a contratar gente que sepa artes marciales. Para defender a la comuna dice que va a contratar gente que sepa pelear y a ex carabineros. ¿Va a contratar ex carabineros? ¿Pero va a dejar a la Florida sin taxis? ¡Qué mala idea! Además creo que el contralor salió diciendo que eso no se puede hacer, güey. Oye, pero mira. Carter dice que nada es imposible. El doctor cuántas veces le ha dicho, no se puede poner más votos. Y el otro, ni lo pesca. Y pa, pa, pa. Ya parece, no sé qué parece. Sí. Mira. Se parece a Copín sin maquillaje. Es como pesca. No como el alcalde de Maipú, ¿lo viste? El alcalde de Maipú en la piscina. Con calú, igual que yo. Oye, así se ve la alcaldía de Maipú sin barriga. Sí, ¿no? Oye, Mino, Mino, pero Mino el alcalde. Se pasó, me dieron ganas hasta de cambiarme de comuna y meterme a la piscina. Sí, bueno. Oye, se viene una ola de calor, creo, esta semana como de 40 grados. El presidente va a tener que subir el cerro en moto porque en bici no llega ni cagando. Ya, anótate mejor los muertos esta semana para irnos temprano y día. No sabes nada. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Te apuesto que... No sé quién se murió, pero te apuesto que salía en volante con compañía. ¡No! Te apuesto que salía en volante con compañía. Toda la semana llega uno de allá. Increíblemente, el Quique ha sido el que más ha durado. Eso no... Mira, mira, mira. Se murió la Paola Troncoso. La mamá de Miguelito. ¡No! Mira, ¿sabes qué? No me pone contento, pero como madre, harto que desear. Crió un hueón. Crió un hueón re caliente. Miguelito se ha joteado hasta las gallinas en tierra brava, ¿cachate? Y vos, ¿y vos qué sabés de lo que está pasando ahí? Oye, sí, caché que... No aplaudan eso. Oye, caché que justo echaron a la mina que le gustaba y cuando se despedió le dijo, te amo. Y la otra niña le dijo, te quiero. Oh, pero ahí, directo a la prensa. Ahí, vos. Sí, igual les penca que la niña que te gusta no te pees, que eso yo lo entiendo. El problema es que él es casado. ¿Detalle? Sí, vos. Cuando ha encontrado... Me da de que sea así porque ¿cuándo ha encontrado a otra mujer que lo quiera en Miguelito de ir a darse con una piel, con un granito de arena en los dientes? No, 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 no. Espérate, espérate. Yo me saco la chucha escribiendo este libreto para que tú vengas y lo leáis como las hueás. No, 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 no. No, no, no lo leí mal. Le di la pausa necesaria para meter el chiste. Era tan difícil decir, ese hueón sería pegado con una piedra en los dientes, ¿cuánto más lo van a pescar? Es lo mismo que te vas a ti con tu señora. Pero mira, no dice piedra. Bueno, ya, está bien. ¿Para qué escribo el libreto? Es verdad. Igual la Paula Troncoso no es la mamá de Miguelito, ¿por qué? Era un papel que interpretaba. Ella también hacía la polillita, que era una niña tierna, que su papá salió a comprar cigarro y no volvió. El cigarro ha destruido tantas familias. ¿Quién más se murió? No. ¿Quién más se murió? Se murió la María José Quiroz. No. Una de las iluminadas. ¿Te acuerdas a esas fanáticas religiosas que salen en la tele que vinieron ahora a decir que tú eras fome? No, son las que escribieron en la Constitución que se votó ahora en diciembre, eso. No, son otras. Mira, ella tenía una dupla con otra cabra, en donde la María José hacía toda la pega y la otra no hacía nada. Ah, como tú y yo. ¿Cómo tú y yo? Como Meloni Melame, como Salomón y Tutututu. Siempre hay uno que no explota. Siempre hay uno que no explota y el otro... Uuuu. Uuuu. Ay, agradece que leo las weas que escribí también, porque ¿sabes qué? La otra de verdad no hacía nada, hacía nada, nada. Y más encima la reprimía sexualmente. Sí, no se parecía en nada a ti. Me acuerdo de ellas que... Me acordé cuando ellas cantaban ahí... Tengo un gozo en el alma. ¿Grande? No, no. Grande. ¿Ah, sí? Grande. Yo dije grande. Sí. ¿Ah, sí? Grande. Sí. ¿Vos? Soto encontraba que dejaba muy mal al Evangelio. O sea, de verdad que... Ella tenía otro personaje, la Shirley, que era virgen, jamás besada, y le gustaba tirarse al... ¿Toto? No, al suelo. No, al suelo. Al suelo. Le gustaba tirarse al suelo y hacer así. Claro. Oye, sí, está ahí. La comedia física. ¿La comedia física qué le llaman? Al Toto. Si la gente sugiere. Sí. Qué divertido que la Belén creía que todas se querían agarrar al Toto como si fuera muy vino el buen. Así es el amor. Así es el amor. Uno piensa que el otro es el más vino del mundo. Tu señora debe pensar lo mismo de ti. ¿Sí? No, y tu marido es lo mismo. Si anda por aquí. Ay, ya. Sí, Karen. Oye, dicen que ella tuvo algo con el guatón de la fruta. ¿What? ¿What? Como el jugo. Oye, Lucho, te quedo hacer una pregunta bien en serio. ¿Ya? Tú le ponías tanto cariño a los chistes en los primeros capítulos. ¿Qué pasó? Estoy cansado, jefe. Además, ¿quién sacó de escribir chistes buenos si los vayas a leer como las juegas? ¡No! Oye, 19 capítulos. 19 capítulos y tú todavía no cachás que esto que yo hago un personaje, yo me equivoco para darle remate a las juegas que tú no le ponís, ¿cachás? Oye, ¿qué fuera si yo no me equivoco para sacar el ja, ja, ja? Mira, si yo vea el fruta, ja, 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 ja. Al tiro, ¿eh? Esto es para salvar el programa. Toda la razón. Lo hago a propósito, lo hago a propósito. ¿Tú crees que quiero hacer leer? Bueno, qué rico que queda, Pogo, Juan. Te juro que yo no quiero volver más a ver un gol de volante con compañera. Te juro que yo veo a Popín, yo le pego una pata en la raja. Oye, pasemos a la epitafia de esta final. Ya, pasemos a la... ¿A quién llamamos? A cualquiera. Llámate a la... A ver. Llámate a la Paulita. Paulita. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo he pasado? Bien. Oye, cualquier pesadera, la escribe él, ¿ya? La cosa más simpática, la escribo yo. Generalmente, pum, la pesadera, él, ya. Ok. Gracias por la aclaración. De nada. No, es verdad. Bueno, aquí dice Paola Troncoso, aquí yace Paola Troncoso, a la polillita se la están comiendo los gusanos. Ese es mío. Aquí yace Paola Troncoso, con su hijo en tierra brava y ella bajo tierra. ¡Oh! Y esa, no, esa me gustó, pues el Mauripio. Viste, le gustó el mío. Te lo puede llevar, sí. Muchas gracias. No, está bien. Muchas gracias. Gracias, Paola. Muy bonito el epitafo. Un gusto que lo hice. Eso no se lo dio, de verdad, hay que devolverlo. ¿Sabes de qué me acuerdo con esto, Cote? De cuando hacía el sketch con el chinito y él tenía una lápida. Ah, verdad. Y me iba a hacer una lápida y me agarré. Oye, después nos besan ya. ¿Cómo estáis? ¿Era muy bueno? Después conversa. ¿Cómo lo ha pasado? No, aquí están conversando. Increíble. ¿Sí? Sí. Ya. Oye, se picó porque le dijeron somniolencia. ¿Cuándo la iluminada? No, pero la somniolencia es porque la Mariu, o sea, la iluminada pensaba que él se drogaba. Ah, sí, eso lo hago. Que estaba como con pastilla. Ah, no, es así. No, yo soy así. Ah, es así. Sí. Ah, entonces fue una equivocación de... No, pero está bien. No sé si lo arregló o lo dejó peor. O lo arruiné, la cagué o lo mejoré. O la cagué. Aquí yace sin luz una iluminada, María José Quirós. Ese lo escribió la chiqui. Fome. Aquí yace María José Quirós, revolcándose en su tumba, como se revolcaba en los escenarios. ¡Ah! Pero es que si lo vaya a leer como las güeas... No, lo leí bien. Mira, aquí yace sin luz una iluminada, María... Aquí yace sin luz una iluminada. Ahí sí, porque... Prefiero la de... Espérate, pero revolcándote te refieres a rodar, no a revolcarme, a revolcarme. No, a revolcarme. Mira, ya hemos tenido varias cosas. Ya veo que te ha traído varias cosas, pero no se anda revolcando por la vida Connie. No, revolcándose en el escenario. No pienses mal. Y ya hemos sabido que te ha traído problemas. Estás confusión. La revolcada. La revolcada, ¿cachai? Claro, pero en adelante la vimos acá, dejó limpiecito el piso. Sí, y ya, me gustó eso. No sé cuánto más. Me gustó la revolcada, chiqui. No, está perfecto. Igual gracias. ¿Y esto te lo llevo? ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¿No hay que devolverlo? No, te lo llevo. Te lo llevo. Aplausos a la oficina del Purgatorio Chiqui Aguayo Luchos Lini. Está bien, ahí, ahí, seguro. Venga por acá, venga, venga, para ahorita, acompáñame. Y María José también. ¿Y esto lo llevo acá? Déjalo ahí, sí. Después se lo pueden llevar. Y acá, no me esperan la pago acá, porque yo voy a llegar a la Cote, a que la conozca ella y les pido al público completo silencio hasta ahora. Venga por acá. Le presento y con aplausos a la Mayita, a Marjorie Joa, que ella es canalizadora. Por favor. Hola, María José. Saluda. Mucho gusto. El gusto es mío. Ahí está. Ahí, tómese. No, mira, no se suelta la mano, porque es un momento de conexión, un momento íntimo. ¿Quién irá a llegar a esta hora de la noche? ¿Quién estará esperando? Nosotros nos separamos un segundo y ya continúa el Purgatorio con este íntimo momento con la Cote Quiroz y la Mayuri Ulloa. Volvemos de inmediato. Aplausos. 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 El Purgatorio continúa a esta hora de la noche, pero un minuto muy distinto, muy íntimo. Por eso le pido, por supuesto, que el respeto al público. Acierto, Mayito. Acierto. Aplausos. 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 Gracias. 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 si porque bueno el tema a mí papá me va a morir hace 14 años y me costó mucho salir de eso hecho 80 mil terapia y cuando llegaron mis constelaciones las constelaciones familiares a mi vida que ahora estoy estudiando constelaciones lo único que me ha podido como no sé si sacar liberar a entender mirar de otra forma la vida agradecer todo lo que uno considera que no es bueno, que finalmente es lo que tenía que pasar, aceptar todo pero han sido mis dos grandes pérdidas, mi papá y mi mamiflor. ¿Cómo se logra hacer humor con tanta energía cuando estáis pasando por una cosa que no podís superar? Pregúntale a la Pau Son temas pendientes Sí, esto ya como anécdota yo pasé como todo el mundo muchas cosas, ya sea por cosas de la pega, cosas familiares, cosas personales donde la Pau siempre es mi compañera, donde estábamos detrás del muro y yo me acuerdo que salí a actuar y era como volvía para atrás, ¿te acordáis Pau? y era como un ¡Waah! ¡Llanto, llanto, llanto! Y me decía, ya tenés que entrar y entrás y volví que es como cliché el tema del payaso sonriente, pero a veces a mí me ha tocado y me imagino que a muchos comediantes muchas veces eso que finalmente es una pega y uno tiene que entender o tratar de separar y hacer el cambio de switch nomás, que la gente dice como lo hace, claro, no es después pero uno como que la llora y después ¿cachai? pero ese cambio de switch yo creo que también es parte de la pega de que es tu pega incluso de repente uno siente que no puede seguir al aire y te dicen así como José, si querís, paramos y uno dice, no, pues sí es mi pega ¿cachai? tengo que sacarle, después veré como soluciono que uno no sabe uno no sabe esa historia porque a mí me impactó que te dijera ahora por ejemplo lo de Flor y por eso, Mayito ¿hay algo o algún mensaje? ¿algo que te haya quedado pendiente para aprovechar de que está aquí la María José? No, porque ella sabe que están no hay dudas de eso y... pero tu abuela siempre mira y le gusta el rojo es lo que más recarga y esa tienes que cuidarla mucho fíjate que yo tengo un tema con el rojo yo nunca he usado nada rojo no puedo ponerme algo rojo me siento rara me siento así como como Maraquepuerto ¿cachai? siempre he dicho píntate el labio me siento como no puedo pero hago el esfuerzo por ejemplo esta flor me la pongo me pinté las uñas me chanté el zapato me lo compré hace mil años y dije voy a ir con el rojo y me he sentido súper bien pero tengo un tema con el rojo ¿cachai? pero a ella le encanta sí, le encanta sí así que gracias gracias un abrazo un abrazo muchas gracias gracias Marjorie gracias a ti muchas gracias que lindo momento muchas gracias 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 Marjorie tu querida gracias Nachito aplauso para Marjorie y yo que está con el suel venga venga pero venga me acompaña ahora vamos a cambiar un tono a ver eso porque yo le quiero comentar otro aplauso para la María José así es ¿cierto? te agradecemos me encanta el programa con ella aquí yo le quiero pedir que vengan por acá me cortas si lo cortan después qué bonito yo te miré a ti excelente muy bien quédense por aquí yo sé que es difícil venga 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 para acá yo sé que son minutos difíciles pero ¿quién es mejor que los comediantes saben esto? no se nos va a caer eso ahí está alegría hacemos así por mientras hacemos así por mientras porque yo las voy a llevar a otro tema porque nos desconectemos un poco de esa oye que lindo precioso porque tengo que decirle que son siete los pecados capitales ustedes son unas pecadoras soberbia ira lujuria el tribunal celestial ha determinado que el pecado capital de cada una es vamos a comenzar con la paola paola el tribunal ha decretado que tu pecado capital es la ira la suntara si quise te reconoces en la ira por favor si fíjate siempre he dicho que mi peor pecado capital porque no me siento muy identificado con el otro es la ira ¿por qué? a ver en que momento ¿cuándo sale la peor? ¿queréis saber? ¿queréis saber o no? no de verdad y saben que chiquillos se los digo honestamente no lo digo con ninguna eh eh como orgullo ya porque de verdad no 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 a mí hay yo a mí me cuesta no sé cómo enojarme rápido a no sé que sean esos enojos que se me pasan rápido pero para que yo me enoje mucho son cosas súper puntuales por ejemplo al volante también era igual mira antes sí ahora no precisamente ahora para qué o sea para qué voy a estudiar si no lo aplico en mi vida ¿no es cierto? pero antes cuando era más joven sí me empotecía mucho cuando una persona me tiraba el auto encima ponía en riesgo a mis hijos eso a mí me daba y que parara ahí el auto no yo lo seguía lo seguía cuadras cuadras y muchas veces me atravesaba y no me bajaba y camioneta grande igual es verdad que pasó algo con una camioneta grande ay sí a ver dale con todo vamos oye ¿qué te va a hacer con la camioneta grande? ¿qué te quiero ver? esto fue hace muchos años así que de verdad claramente ahora no lo volvería a repetir claramente por todo lo que he aprendido y aplicado en mi vida y porque ya estoy ya estoy vieja para hacer esas cuentas pero una vez una vez un tipo muy prepotentemente me tiró el auto encima me adelantó por la derecha así pero o sea de verdad y yo iba rápido o sea podíamos haber tenido un tremendo choque feo y me dio una rabia me salió la troncosá porque yo soy apellido troncoso y en mi familia se llama la troncosá porque los troncosos sufrimos de de la ira de la ira entonces ay primero como que dije yo no voy a hacer nada pero empecé a mochar los dientes y mi papá hace así cuando tú ya ves que mi papá está así porque ya está con los monos o sea una y se empezaron a mochar a mochar los dientes y dije yo y el gallo apretó así cachete y yo que voy a hacer así por tomar y pues justo andame y de repente el gallo parece claro él iba rápido porque iba rápido no es porque iba pendiente de si yo se había echado o no entonces nunca hubiese sido cuenta que yo venía siguiendo entonces claro cuando cachó que iba a agarrar un rojo el gallo empezó a disminuir como para no parar en rojo en seco entonces como no se fijó que yo ni había echado lo adelanté mierda me atravesé ya 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 o sea la torreta la torreta vamos ahí adelante y ahí le recordé a toda la fama pero te acercan como a la puerta el chofer y qué pero qué le decís yo soy el ser humano yo soy el hombre entonces espérate la cosa es que iba con un amigo y así como se superaba una tremenda camioneta y yo ahí que te creís y le recordé a la mamá y le recordé a la mamá y después de que se cae con la tremenda camioneta ¿sabéis por qué andan con la tremenda camioneta? ¿sabéis por qué andan con la tremenda? porque lo tienen chico y ahí y ahí viene ya con esa remata y con esa cepita ¿no? y ahí ¿qué fue que lo dije? dije que este gallo se va a bajar y me va a pegar y sabéis que el gallo sigue así como que no supo qué decirme y el amigo muy bien la ira muy bien te cagó el amigo le dijo te cagaron te cagaron te cubrieron aplauso para la Paola que está yendo en ese paraíso ya no lo hagas te creemos la ira ahora Coté yo no tengo pecado el tribunal celestial ha dicho que el pecado capital de la Coté es yo no tengo pecado la ira pero unida a los celos no digas nada quédate ahí nos separamos un segundo manda el 5556 Paola o 5556 María José para que una de ellas se vaya al paraíso la otra se va al infierno pausa hasta bueno el 3 y volvemos al tiro la ira con los celos ¿qué es? pues continúa el purgatorio número 19 purgatorio ya contestó la Pa usted vea el 5556 si le cree y la manda al paraíso pero ahora el tribunal dice que la Coté y se lo dejamos planteado tu pecado capital es la ira pero mezcla con celos sácalo todo así Cotés yo soy la mina más relaja que existe ay ay nadie le creyó pero a mí tengo que contarlo sí po ahora yo no creo que la gente se haga una mala impresión ya entonces se viene dura la cosa esto fue hace mucho tiempo cuando yo no estaba medicada como ahora la voy a hacer corta yo estaba dos semanas de casarme por segunda vez chuta ah pero en serio no mi vida es en serio tú crees que yo soy un juego pero soy yo en serio yo le he diseñado los partes y todo había mandado los partes tenía todo reservado todo lo que iba a hacer una novia y dos semanas antes con la Pau nos tocó ir a hacer eventos que hacíamos en una carpa en viña detrás del muro y el ser humano con el que yo me iba a casar el ser humano que no es el toto el ser humano con el que me iba a casar trabajaba acá en Santiago obviamente en una clínica X un día viernes teníamos función y un día viernes me escribe a las 8 de la noche mi amorcito y la gente diga ¿qué piensa? ¿qué piensa? si yo soy enrollado ¿qué? mi amor me voy a dormir estoy cansado apago el teléfono nos hablamos mañana le apago el teléfono está de mar a las 8 de la noche un viernes le apago el teléfono ahora yo siempre sentía que él me engañaba y me mentía pero yo dentro de mi tranquilidad nunca se lo pude comprobar entonces este era el momento según yo donde podía descubrir si me estaba engañando o no para no casarme o no sé qué ¿qué hiciste? no yo hacía función a las 10 de la noche bajaba agarraba mi teléfono lo llamaba por teléfono no me contestaba pero estaba en línea en WhatsApp ¿le ha pasado eso? esto es como en stand-up lo llamaba no me contestaba abrí el WhatsApp estaba en línea lo llamaba no me contestaba imagínense bueno así en mi corazón actuando con la pao ¿qué hago? me voy a morir al otro día parto para Santiago esto es lo que tenía que contar ya me pido tengo tantas historias la ira la ira y yo dije yo sé lo que está me está engañando me está engañando y tengo que descubrirlo para ver si me caso o no me caso y al otro día parto para resumir un poco parto manejando a Santiago llego como a 300 por hora cuando termine el show tranquila 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 yo sabía con la imagen que me iba a encontrar en mi cabeza lo sabía él con alguien adentro de su oficina lo tenía claro lo tenía claro lo tenía claro llego manejé a 300 por hora llego a la clínica abro la puerta y no estaba con nadie pero lo más probable es que estaba pero dejó de estar cuando yo llegué chanquilo chanquilo era normal no porque él era super psicoseado ya super psicoseado la cosa es que bueno resumiendo el tema tengo que contar todo esto sí me da vergüenza es que me da vergüenza ajena porque porque es parte de lo que pasó bueno la cosa es que bueno llego me saca para el patio porque me dice que según él yo era escandalosa no sé de dónde que yo era escandalosa no sé qué me dice puedo perder mi trabajo no grites yo qué trabajo si tú no venías a trabajar venía a puro marackear decían yo acá a ver si te llegó a salir el micrófono la ira la ira ahí tranquila nerviosa la cosa es que él me manda a sacar con los guardias imagínense si era enfermo yo súper tranquila con el que te iba a casar me manda a sacar con el que me iba a casar y me va a sacar con los guardias y yo vi que se arrancó para el casino la clínica y yo cuando me escondía detrás de un árbol cuando caché que no había nadie no había moro en la costa partí para el casino mierda porque sabes lo que yo quería no esto me da arruinza decirlo ya bufé hey 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 ya cuente ¿quieren que lo diga? sí ¿qué queríais siguiéndolo? lo que yo quería mujeres tomen nota lo que yo quería era robarle su teléfono y revisárselo ¿alguien de acá ha revisado el teléfono de su pareja? no ¿no? sí la única loca soy yo no tanto dicen que no revisan bueno yo revisaba el teléfono de mi pareja pues si no se puede abrir y se desbloqueaba no pues yo me sabía todas las claves todas las claves oh apuesto que te sabía todas las claves y después la modernidad llegó y salió el desbloqueo con huella sí ya con huella yo dije si le corto el dedo será mucho mientras estaba durmiendo ¿sabes lo que hice? ¿sabes lo que hice? me compré un calco ¿se guardan los calcos? ya ya un calco y mientras estaba durmiendo le calqué la huella pero si una hueona dos segundos nomás espera le calqué la huella oye mi amor tapésele oído oye ¿tiene tiempo roncarla? le calqué la huella ah es que este otro pololo perdónala no pero él es el definitivo el definitivo ocho años soltera ya ¿puedo cortar aquí el tema? ocho años soltera ¿puedo cortar? ¿lo corto acá? no ¿qué pasó? si te iba a ir a casar ¿qué pasó en el casino? le robaste el teléfono bueno vi que bueno yo tenía les dije esto que tenía todas las huellas y todo y después tenía el calco guardado siempre aquí porque aquí nadie te mete la mano yo no soy una bata clana que mande metiendo la mano cualquiera no entonces aquí nadie me iba a sacar el calco lo tenía acá todo verde transpirado porque se descolora pero lo tenía acá el calor la calor la cosa es que yo vi que mientras me sacaba los guardias él se iba para el casino del de la clínica y yo tenía que robarle el teléfono para poder saber la verdad y no casarme no pegarme el plantón la cosa es que parto para el casino mierda cuando se fueron los guardias parto para el casino mierda parto para el casino y ahí estaba conectado con los audífonos al teléfono de espalda y yo me acuerdo que agarro esto está saliendo al aire si 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 mi amor dame eso el oído agarro el teléfono mierda y salgo cascando con audífono y todo caminé 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 no miré para atrás porque me voy a convertir en sal loco podrán creer que como era tan enfermo me salió persiguiendo pero si era su celular pero si no tenía nada que ocultar y como sabía yo también y tú ahí y me agarro y agarro el teléfono mi calco acá siempre en la bubi acá escondido toda teñía pero no importa digna y me fui en mi camioneta manejando como para los canales de televisión para arriba para un cerro donde nadie me viera cerro San Cristóbales sí porque me da vergüenza que la gente viera que yo estaba haciendo eso en la cagada con el micrófono perdón ya Chile aquí es la flor la flor se me está corriendo la flor ahí el pétalo bueno a mí me da vergüenza que la gente supiera ¿se escucha? sí que la gente supiera que yo estaba haciendo eso igual es como de loca pero él lo generaba no era yo la loca la cosa es que llegué a un lugar como como en la loca en la televisión donde hay harto que nadie me viera sí harto arbolito claro porque igual para mí era como horrible así que no más yo te agarro entonces bueno la cosa es que agarro el teléfono y al fin iba a saber la verdad la verdad la verdad voy a agarrar mi calco verde verde ¿qué creen? ¿qué creen? ¿se me había resfalado? yo no me había quedado enganchado acá no pasó de largo se me cayó en algún momento donde corrí donde corrí bueno no pude no pude comprobar nada pero mi intuición me dijo que obviamente no me casé menos mal porque si yo les contara después oye chiquillo bueno y no me casé no me casé pero igual en ese momento yo analizo ahora igual tuve un poco de ira poco poco y la mezcla con celo pero ¿sabes quién ha hecho? después de eso empecé a meditar ¿ustedes meditan? no dicen ahí yo les recomiendo que mediten porque la meditación hace súper bien yo por eso ustedes me ven así como tranquila que no arrastro nada de verdad coponopono totalificación sí muy bien tranquila mediten y papel calco en el velador Juan el papel calco no falla aplauso para la María José la ira con celo perfecta la historia nos vamos a revisar pulso claro querido público tribunal celestial aquí mismo decimos que el pulso claro a esta hora de la noche dice que en el paraíso está veamos está ahí está María José 51-34 versus 48-66 versus la Paola déjale pero muy bien pero todavía les queda momento sí absolutamente sigan a través del SMS 5556 recuérdelo venga la mano mande Paola mande María José quien gana la vuelta del corte sabemos si se va la Paola la Coté al paraíso del pulga de mesa 5556 porque quien gana si se es la Paola o si es la María José se va miren a Cancún que tal con esta imagen que vemos ahora de inmediato a Cancún una playa maravillosa vamos hasta yo iría con usted a pasarlo bien siete días olvídense con todo pagado para dos personas con quien van a ir ustedes lo deciden gracias a Viaje Falabella quien gana el capítulo a esta hora de la noche le decimos que a quien le entrego este sobre con el Viaje Falabella gana el capítulo número 19 gana Paola gracias un aplauso que bonita que bonita que bonita se va esto para yo me la llevo a usted al infierno vaya al paraíso muchas gracias venga usted ahí le esperamos que suba Paola es la ganadora de este capítulo brava y mírame a quien me llevo al infierno yo María José como le ha pasado estupendo yo me rellovarte y me emocioné se va al infierno mira te grita el público y no te va a ir sola mire con quien te vay con quien me vay con Lucho Slipping venga Chiqui Aguayo directo al infierno aplauso para la Chiqui también y para el Lucho te va caminando o te querés arrastrar al infierno le pongo el punta y codo si quieren a la infierno va a ser una araña voy a rodar oye va a ser una araña adelante yo no voy a cocar con lo que dice la Eva ahí va oiga y este público Tribunal Celestial el aplauso para ustedes que maravilla de público nos encontramos el próximo viernes por la pantalla de Canal 13 está bueno el 13 un abrazo buen fin de semana ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.